Bien, ya estamos en vivo y en directo. Vamos a esperar un par de minutos nada más para que la gente se conecte porque hoy tenemos DLC perfiles. Nos ausentamos dos semanas y ofrezco las disculpas del caso porque tuvimos algunos inconvenientes, pero afortunadamente ya pudimos solucionarlos y ahora estamos en vivo y en directo porque tenemos un compromiso sin lugar a dudas con la gente. Muchos me preguntaban, quiero agradecerles por esa preocupación, informando por supuesto de estos desaguisados que se presentaron, pero ya lo superamos y estamos en vivo y en directo con un invitado súper especial que ya está esperando que lo pongamos nada más en pantalla compartida. Él es Rafael Navarro. Ustedes se preguntarán, pero Rafael, más conocido como el Cholopetito. Ahora sí, se enciende el foco, ¿cierto? El Cholopetito está con nosotros ya en vivo y en directo. Solamente les voy a pedir un favor para que me apoyen, por supuesto, que compartan la transmisión, para charlar, dejen sus comentarios y él, estoy seguro que también va a estar abierto para cada una de sus preguntas. Yo solamente voy a hacer ese trabajo precisamente en vivo y en directo para compartir la transmisión. Yo sé que hay muchas amistades que quieren saber el parecer, la opinión, la actualidad, el Cholopetito. Ahora, ante la prohibición de los campeonatos, de los torneos de fulbito, cómo ellos están laburando, trabajando, porque cada uno se ha tenido que reinventar. A todos nos ha chocado esta pandemia y poco a poco se va tratando de llegar a la tan mencionada normalidad. Soy Aaron Quispe, conductor de perfiles y como les decía, Joao, o bueno, Rafael, en el Facebook lo encuentran como Joao Navarro. El Cholopetito está con nosotros en vivo y en directo. De hecho, ya le voy a dar la bienvenida porque hemos estado charlando un par de minutos antes nada más. Hoy hemos tenido una programación realmente espectacular con la entrevista a Alex Valera, delantero de la primera división del Deportivo Yacobamba, que está teniendo un buen presente también. Ahora sí, el señor Joao Navarro, el Cholopetito, está con nosotros, a quien le quiero agradecer por su amabilidad, por contestar rápidamente nada más el llamado que le hicimos. Y, por supuesto, él, de manera puntual, está con nosotros en DLS Perfiles. Cholito, bienvenido a DLS Perfiles. Gracias por estar con nosotros. No, Aaron, buenas noches ante todo. Buenas noches a todo el público que se ha podido conectar a esta transmisión. Y nada, mi hermano, siempre gustoso en poder apoyar a ustedes, que mantienen informado a la gente del Fulvite y de Buen Tokio. Bueno, primero, creo que lo más importante, ¿no? La salud, ¿cómo te has encontrado? ¿Todo bien? ¿No has tenido ningún inconveniente? ¿Cómo está la familia también? Bueno, gracias a Dios, Aaron. Yo no he presentado ni un síntoma de la enfermedad. No sé si sería asintomático, en realidad no lo sé, pero porque no me saqué ni una prueba, ni la molecular, ni nada, pero... Gracias a Dios en casa. Gracias a Dios, ¿todo bien, Aaron? Sí, bueno, una situación muy difícil, ¿no? También ha golpeado al mundo fulvitero, entre comillas, porque hace un par de semanas nada más nos enteramos que el hijo del árbitro Lozano estaba teniendo problemas también en ese sentido. Yendo un poco más atrás también, lastimosamente, Mr. Acero, un hombre muy involucrado en el mundo de fulvito, dejó de existir. Y bueno, tú que los conoces mucho, de todas maneras quiero preguntarte por ellos y principalmente ahora cómo estás, si sabes algo del hijo del árbitro Lozano, tan conocido, ¿no? Como la figura. Sí, bueno, una... nada, apenado por el señor del equipo de Mr. Acero, que partió, y nada, por Junior Lozano, hasta donde tengo entendido, ya salió de alta, me habló al WhatsApp, siempre he tenido comunicación con Héctor, con su papá, en todo momento, y me comunicó de que su hijo ya había salido de alta, que ya había salido de UCI, y ahora está en la etapa de recuperación. Si me permite, Sarón, me habló por interno y me dijo que este sábado, no estoy seguro, si iba a ser una chulteada o una caja china, algo así, pero para toda la gente que quisiera apoyar a Junior, se pueden comunicar con él por interno, creo que la mayoría de la gente que está conectada sabe de quién estamos hablando, y nada, por interno, a ver si podrían comunicarse con él, que esta vez el muchacho no necesita. Sí, y eso también es para aplaudir, ¿no? De todas maneras, cuando se presenta un inconveniente como este, ustedes aprovechan también su popularidad, porque ese es el término, ustedes son muy conocidos, la gente los sigue, quieren saber cuál es el día a día de cada uno de ustedes, los jugadores de futsal, porque tú también has estado en la primera división, los que están en el fulbito, y qué lindo que se comprometan, y que mediante mensajes, cada uno de ustedes ha podido también apoyar y difundir las distintas actividades que ellos están organizando para salir adelante, Cholo. Sí, hermano, no, imagínate, hermano, en el mundo de la pelota, como siempre digo yo, ¿no? En el mundo de la pelota, hermano, todo lo que estamos relacionados al mundo de la pelota, ya sea el seguridad, el que recoge las botellas, cuando iban, habían las actividades, el árbitro, nosotros los jugadores, los muchachos que nos movilizaban para ir a los campeonatos, e incluso hasta Caremalito, Caremalo, ¿quién no lo conoce a Caremalo en todos los campeonatos que vendía su...? ¿No? Todo el mundo salíamos beneficiados de los torneos, ¿no? Y ahora toca ponerse una mano en el pecho y pensar en ellos también que nos necesitan. Claro, Cholo, de todas maneras ameritaba, ¿no? Al menos un fragmento de la entrevista conversar de estos personajes que también forman parte con su trabajo y apoyan al entretenimiento, porque como te decía en la charla previa, yo soy fanático del fulbito, por ejemplo. Y bueno, empiezan a llegar muchos comentarios a la gente que extrañaba de ese perfil. Muchas gracias por esperar. Eddie Ramírez te manda saludos, el gran Petito. Jan Borja, Cholo Petito, siempre apoyando. Ismael García, también apoyando. Eddie Ramírez, que está prendido a la transmisión. El niño Manuel Carguancho, que también quiere saber de la vida del Cholo Petito. Bueno, Cholo, realizaba también tu biografía, redes sociales y extrañas mucho la pelota. Te hace más de seis meses ya que no puedes tocar la pelota en un campeonato oficial, pero quiero preguntarte de todas maneras cuáles son tus sensaciones. Tú, que siempre, casi siempre estás ligado no solamente al fulbito, porque eres hincha de Alianza Lima y también te prendes de la primera. De corazón. Dice que cuando Alianza juega en Matute, se alegran los corazones. Está rico. Y sí, mi hermano, nada, así hincha de Alianza. Extraño mucho, 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 hermano. Te lo juro que extraño mucho, me da. Incluso a veces he sentido hasta pena, hermano. He sentido hasta pena no poder jugar, no poder hacer lo que más nos gusta, ¿no, Aarón? Porque imagínate, tú que me dices que estás ligado al deporte, me imagino que tú, tu corazoncito también extrañarás, ¿no? Esa sensación, ver a los muchachos con la adrenalina, ¿no? En las finales, las semifinales. No sé, quizás ir a una cancha y ver la cancha llena, alborotada de gente, para poder ver tu talento. Y sí, es obvio que se extraña mucho, Aarón. Se extraña mucho el fulbito, todo lo relacionado con el deporte. Ahora que se han flexibilizado las normas, el protocolo, imagino que también entrenando, ¿no? Para mantener el estado atlético, por supuesto. Sí, mi hermano, sí. Yo, la verdad, yo sería mentirte de decirte que estoy entrenando todos los días, pero en mis ratos libres, yo sí trato de, no sé, de meterme un pique corto arriba o entrenar 10 minutos, 15 minutos, de estar ahí en forma, ¿no? Afortunadamente, porque ahora tener un trabajo es ser privilegiado, ¿no? Porque todos vivimos. Y tú me decías que también tienes esa suerte de, al menos, también llevar algunos ingresos para tu hogar. Porque, como decíamos, el fulbito, los campeonatos se han paralizado. Sí, mi hermano, así como te comentaba, Aarón, te soy sincero, hermano. La pandemia, creo que no solo a mí, ¿no? Sino que a muchas personas nos ha chocado en lo económico, ¿no? Hablando de lo económico. Nos ha chocado demasiado, Aarón. ¿Por qué? Porque todo era salida, 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 salida. No había ni un ingreso, ¿me entiendes? Yo estoy relacionado con el fútbol. Terminó la pandemia. No hay fútbol, hermano. No hay fútbol. Absolutamente no hay nada, hermano. No hay nada. No tenías un trabajo alterno ni nada. Solamente vivías de lo que te da el fútbol. Sí, del fútbol. Y tenía unas cositas más cuadradas ahí por adentro de, por donde yo vivo. Como yo estoy cerca de la Marra, tenía unas cositas cuadradas ahí. Pero no, todo como por el toque de queda y todo. No había público, ¿no? Con qué trabajar. Claro. Bueno, pero como te decía, también la gente quiere por eso, ¿no? Porque entre todos también se buscan el apoyo. Quería también hablar sobre tus inicios, tus inicios. ¿Cómo el Churro Petito se fue metiendo de lleno ya al fulbito? Antes de tu respuesta, solamente quiero invitar a que la gente comparta la transmisión. Mi tío Petito, un bravo del barrio, me dice Wichi MGV, que está pendiente a la transmisión en vivo y en directo. Te preguntaba sobre tus inicios, Cholito. Bueno, Aarón, yo, mis inicios, yo los tuve, yo los tuve en... ¿Quiere que te ponga zapatilla, hijo? Mi hijo quiere que le ponga zapatilla. Dale, dale. Ojalá que en algún momento lo podamos entrevistar también, porque de todas maneras... Sí, mi hermano, disculpa, me estaban llamando. Nada, a ver, para responderte la pregunta, yo mis inicios, yo comencé a jugar en aviación FAP, segunda profesional de división menores. Claro, era segunda profesional de división menores, jugaba con Alianza, con la U, Cristal, y ahí estuve desde los 14 años, claro, 13 para 14 hasta los 15. Tuve como que menores, ¿no?, ahí, porque, como te digo, jugaba con Alianza, la U, Cristal, el comandante me vio que tenía, el comandante de la FAP me vio que tenía cualidades, pero también me vio que era un niño, ¿no?, porque en ese tiempo era un niño, ¿no?, un niño de bajos recursos, ¿me entiendes?, porque todo entra por la vista, Aarón. Yo, la verdad, yo siempre he sido pobre de niño, hermano, nunca he tenido comodidades, como se dice, nunca he nacido en Cuna de Oro, y nada, a veces necesitaba mis pasajes, ¿no?, para irme a entrenar, yo me iba a entrenar con dos soles, con un sol me iba y con un sol me venía, porque las 70 me dejaba como a 20 cuadras, y yo recuerdo que me iba trotando hasta llegar al sitio, al campo deportivo, porque era en surco, y nada, ahí como que fui formándome, ¿no?, hermano, y luego, bueno, vino toda esta locura del fulbito. Pero, ¿quién te lleva?, ¿quién te brinda esa oportunidad?, porque imagino que para ir a ese club donde tú hacías mención ya, imagino que alguien te vio ahí en el barrio, porque yo también pienso, Diego, ¿no?, quizás la primera conexión con el fulbito o con la pelota fue el mismo barrio, ¿no?, porque La Vitoria es un distrito muy pelotero. Aarón, escúchame, mi hermano, tú me escuchas bien, yo no te escucho muy bien. Sí, sí, yo te escucho bien, perfecto. ¿Aarón, sí me captas? Espérame un ratito, mi hermano, discúlpame. Aarón, este, Joao, pásame los audífonos. Pásame los audífonos, loco, está por ahí, por ahí está los audífonos. Mientras voy leyendo algunos comentarios de la gente, ojalá que... Ok, mi hermano, ok, mi hermano. Muy bien, ahora sí está. Se va a poner los audífonos. Ustedes pueden dejar sus comentarios, ¿ah?, para hablar sobre el rededor del Cholo. Acomodando. Y dejen sus preguntas de algunas anécdotas, vivencias con el Cholo Petito. Yo tengo acá algunas ya anotadas, porque los anteriores entrevistados también me dejaron alguna vivencia con el gran Cholo Petito, que de todas maneras ahora va a responder a todas nuestras curiosidades, y su experiencia, sobre todo, en el mundialito del porvenir. Una eminencia prácticamente, ¿no? La gente lo respeta muchísimo. Y yo en la descripción decía, el porvenir debe ser como el patio y la casa del Cholo Petito, ¿no? Y ese tema ya lo vamos a tocar en breve. ¿Ahora sí me escuchas, Cholo? ¿Me escuchas tú, hermano? Perfecto. Ya, ok, perfecto. Perfecto, mi hermano. Te decía, ¿quién fue ese descubridor? ¿Quién es ese vínculo, esa conexión, para llevarte al club que me decías? Ya, en mi barrio había un, como un cazador de talento, así, ¿me entiendes? Que se metía a los barrios más vulnerables, él se metía a Renovación, a Mendozita, a venir, incluso llegó al barrio, al barrio donde yo nacía, donde yo crecí, y él es Armando Gutiérrez. Acá en La Victoria lo conocen como Barrabás. Y Armando Gutiérrez siempre fue un señor ligado al fútbol, al fulbito, más que nada al fútbol, porque lo de él era fútbol. Él, por ejemplo, él tenía una academia construida, y esta academia, él tenía convenio como que, como que hacía, como que él iba y, y por ejemplo, jugaba con Alianza, y Alianza venía a un fútbol. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que tengo un inconveniente con el audio. Ahora sí, creo que, creo que lo colocaste mejor. Ya, mi hermano, ya. Ahora sí, te estoy muy bien. Ya, mi hermano, y nada, te decía de que, de que este señor se encargaba de sacar los, los talentos del barrio, y los hacía jugar con Alianza, con la U, con Cristal. Los clubes te veían, y eso es lo que pasó conmigo. Fuimos a hacer una, fuimos a hacer un partido de práctica contra Aviación Fab, y ahí me vió, me acuerdo que mi profesor se llamaba Marcos Vilches. Y el profesor Marcos Vilches era, era un profesor, ¿cómo te digo? Era un profesor criollo. Esos profesores de barrio, que son criollos, que, que tienen una manera de llegar al jugador criollamente, y a él parece que le gustó la criollada que yo tenía para jugar, para jugar, porque era bien pícaro, bien criollo, bien, ¿me entiendes? O sea, de barrio, ¿me entiendes, hermano? Y eso es lo que le gustó, eso es lo que le gustó el profesor. Y le dijo, no, yo, fuimos, mi hermano, no te miento, fuimos a probarnos 33 niños, y de los 33, solo quedé yo. ¿Jugando también en esa posición en la que ahora te conocemos? Jugaba de volante. ¿De seis? Claro, de volante, de seis. ¿Y esa maña a la que tú haces mención, se nace con eso? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Lo viste también en el porvenir? Porque tú me decías que, de los ocho años, ibas, ¿no? A la pista. Claro, pero, te soy sincero, yo no era un excelente jugador, no era un niño súper dotado, que, como, como Messi, por ejemplo, que Messi, parece que él, él de niño, tiene el mismo estilo, que de grande, porque si tú, mira sus historias de Messi, Messi jugaba, como juega ahorita, él jugaba de niño, hermano, hacía diez goles en cada partido, ocho goles, se llevaba todo, pero, pero con, con lo mío fue distinto, porque yo no, yo no nací, incluso, a mí no me gustaba el fútbol, mi hermano, que fue al descanse, él renegaba mucho conmigo, porque ellos veían el fulbito, el fútbol, lo veían en la televisión, y yo lloraba, yo no, yo no quiero ver eso, mamá, quiero ver otra cosa, mamá, me aburre el fútbol, y cambiaba, y ellos, su lapo al cholo, y me decían, oh maricón, que cómo no te va a gustar el fútbol, si toda la familia es pelotera, que cómo, cómo no te puede gustar el fútbol, y no me gusta, pero hermano, no me gusta, y me entiendes, y así, yo recuerdo, esos recuerdos tengo de niño, pero yo siento, que yo a partir, me comenzó a gustar el, el fulbito, y fui jugándolo bien, a partir de que yo ingresé a la academia del profesor Barrabás, de Armando Gutiérrez. ¿Y recuerdas la primera vez que te llevaron, que fuiste, a la pista del mundialito? Claro, sí recuerdo hermano, no recuerdo la primera vez, pero sí recuerdo muchas veces que, que iba al mundialito, te cuento por qué, porque, no sé si tú habrás escuchado los cachorros, el equipo de los cachorros, ya, el equipo de los cachorros, ahora el presidente es mi hermano, Cholomirco, pero, en esos tiempos, hermano, mira, yo te estoy hablando, hace, treinta años, hermano, veinticinco años, treinta años, sin exagerar, eh, los presidentes, eran los dueños, de la, de la picantería norteña, que es bien conocida, acá en la Victoria, de una picantería, la norteña se llama, y ellos tenían mucho dinero, y les gustaba el fútbol, en ese tiempo, jugaba Lechuguita, Calo Calo, Timoteo, Hecho de Corricha, Mariano, tapaba Pablito, jugaba este, Chuchula, son jugadores, que quizás, yo los nombro, y la gente, quiénes, eran esos locos, pero, en su momento, eran extraordinarios, hermano, incluso, mi barrio, llegó a jugar una, una final, del Mundialito, del Provenir, jugó una final, lo recuerdo clarito, que no, es más, nos robaron, esa vez, el campeonato, nos robaron el campeonato, porque éramos, un equipo de barrio, porque éramos de barrio, y jugamos, no recuerdo muy bien, que si fue el mayorista, o el Agustito y Manuel, que en ese tiempo, ahorita, es como, yo te nombro esos, esos equipos, es como, digamos, ahorita, se va a YUMO, ¿me entiendes? Se va a YUMO, o, por venir Gronen, así, ¿me entiendes? Eran nombres de prestigios, o sea, eran equipos prestigiosos, y, si, bueno, si la gente no tiene muy clara, cómo es el torneo del Mundialito, si tú estás empate, uno a uno, en goles, el que tiene más faltas, ¿no? O el que tiene más lateral, el que tiene más tarjeta, el que tiene más córner, ese es el que gana, y nos pusieron un córner fantasma, que nunca hubo, y le dieron por ganador, no me acuerdo, si era el Agustito y Manuel, o al mayorista. Pero le dieron por ganador a ellos. Bueno, la cosa se pone caliente, ¿ah? Porque estamos teniendo una clase de cultura general del Mundialito del Porvenir, te quiero agradecer por eso, maestro, un poco de historia, actualidad, lo que son, las reglas también. Él es el famoso Joao, él es el famoso Joao. Joao, ven. Ven, ven, para que te conozcan. ¿Quién es el famoso Joao? Marc, y mira con qué polo estás, mira. Enseña tus estrellas. Ay, 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 la de Cebada, ¿no? La de Cebada y Humo, sí, el viejo le mandó a hacer su polo, siempre le mandaba a hacer su polo a Joao. La gente renegaba. no? Sí. ¿Tú tienes cinco? Sí, yo tengo, sí, seis, o Naomi, Naomi la mayor. Yo te preguntaba, Cholo, por las estrellas, en la competencia, en el Mundialito, te decía, tienes cinco estrellas. Allá, yo creía que me hablaba de mis, de mis, yo tengo, yo tengo, yo tengo cinco estrellas, mi hermano, cinco estrellitas tengo, con, con toda humildad, con toda humildad, siempre lo digo, con toda humildad, cinco estrellitas ahí, en el barrio. Y ya que estamos repasando, ya que estamos repasando la historia del Mundialito del Provenir, uno dice, ¿no? Con cinco campeonatos, el Cholo Petito debe ser uno de los que más ganó, pero tú podrías contarme también, por ejemplo, ¿qué jugadores tienen más campeonatos? Ya con tu señal de la cabeza, me estoy diciendo que hay jugadores que tienen más torneos, en su lomo. Pepín Machaca, tiene, tiene nueve, Pepín Machaca tiene nueve, Chueco Richard tiene once. Upa. Chueco Richard ha campeonado once veces, mi hermano. Once veces ha campeonado, o sea que, yo cinco me quedo corto, pues hermano. Claro, y bueno, tú mencionas esa cantidad de campeonatos, y fácil, fácil no es ganar el Mundialito del Provenir. No, hermano, imagínate, hermano, un torneo donde, te lo juro, hermano, yo he visto excelentes jugadores, hermano, yo he visto a los mejores, en eso donde tú lo ves en el clubito, que guacha, que pin, que pan, yo los he visto salirse, o si no lo he visto salirse del torneo, del Mundialito, pedir su cambio, yo he visto su cara de susto, porque una cara de susto se nota, ¿sí o no? Una cara cuando uno está asustado, uno tiene miedo, tú lo reflejas en tus ojos, y yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto a esos jugadores que en su momento, imagínate, nada, sienten la presión, sienten la patada, sienten que la gente no, ahí el jugador que vale, hermano, el jugador que vale, siempre lo he dicho, el jugador que vale en la pista, es ese jugador que, que van y que te meten, ¿no? ¿me entiendes? Una de dosa, va a pasar, o bien te vas a pagar, o bien vas a, vas a querer responder ese puñete, ¿me entiendes? Y estoy seguro que el Cholo Pacito le genera más lo segundo, ¿no? Que te anima, que te genera un ambiente más de actividad, de correr, de vehemencia, de intensidad. Sí, hermano, si tú ves este callito que tengo acá, ves este callito, acá tengo un callito, esto es de tanto golpe que he recibido en la pista, hermano, a mí me han sabido hasta privaron, me han deprivado, así ensangrentado, jugando con polo blanco, mi camiseta llena de sangre, yo abrí mis ojos, el desmayo abrí mis ojos y lo veía a Mirko y a Ever, amigos hermanos, porque mis hermanos, mis hermanos se sienten orgullosos de mí, yo sé, me los han dicho, me lo han dicho y ellos están, imagínate, su hermanito menor que no le gustaba la pelota, representando a la selección, a la selección de Perú, en el Fisal, jugando para, ¿no? para los mejores equipos, hermano, y ellos siempre después que me veían, jugando en la televisión, siempre levantaban el celular y al menos mi hermano Mirko siempre me lo ha hecho saber, que él se sentía orgulloso de mí, siempre me lo ha dicho. Cholo, tú me decías que desde los ocho años, vas a ver el Mundialito del Porvenir. ¿Ha sido más veces al Mundialito del Porvenir que ir al Estadio de Matute? No, más veces he ido al Estadio de Matute que al Porvenir, porque el Porvenir es una sola vez al año, pero en Matute se juega, tú sabes, y yo, yo pensaba como, dime, que como tienes trabajo los fines de semana, ¿me entiendes? Desde pequeño, tú estabas ahí frecuentemente, ¿no? Entonces, como los fines de semana tienes trabajo, uno puede pensar que, no, de repente el Cholo tiene que también traer pan para la casa, ¿no? por eso tú me lo decías. Sería mentirte de grande, ya cuando crecí, ya me dediqué a esto, no, no, también iba, ya también iba, pero más prioridad le daba, por ejemplo, si Alianza jugaba un domingo, ya yo no iba, yo me iba a mis estafas, y hacía mis monedas, y por ahí que si llegaba, hermano, es sabido entrar, con mis medias largas al estadio, terminar un partido, Alianza jugaba cuatro y media, y pa, me iba corriendo, y gracias a Dios siempre he tenido la ventaja de que mi barrio siempre ha llevado la barra, siempre, siempre mi barrio, la cúpula, como se dice, ¿no? La cúpula del comando sur, siempre ha sido en mi barrio, los muchachos, Enero Azuquita, Ari Israel, el finadito Alejo que en paz descanse, perro, que es el presidente, Cuchara, si te nombrara hermano me quedaría corto, me estoy quedando corto ahorita, Tatabran, Tampu, y hay infinidades de muchachos que están metidos, que están metidos en lo que es la barra, y siempre llegaba, hacía una llamada, hermano, estoy afuera, ya, miéntale su central cholo, compadre, pa' que entre, y pa', me dan mi entrada, o si no había entrada, me hacían entrar por la puerta chica, todo mafioso, ya, miéntelo por la puerta chica, el cholo, y que entre por oriente, y me hacían, y me hacían entrar por oriente, yo, abatiendo a tu hermano, por favor hijo, y así, y así, y así hermano, y así. Hay muchos comentarios de la gente, y quiero agradecer porque se están pretendiendo de la transmisión, Marcos Cérez nos dice, veneno para ratas, Misoli Benjamín, ¿quién sos? Marcos Cérez, nos dice Edi Ramírez, estoy leyendo todos, el tanque, Enrique Manuel Calda Fernández, quien también pasó por este programa, Joao Bravo el sobrino, ¿algún mensaje para el tanque? ¿Qué dice el tanque? ¿Qué dice el tanque? ¿Qué dice? Joao Bravo el sobrino, dice. Ah, ya, Joao, sí, por mi hijo, mi hijo juega la pelota también, porque ya campeoné su categoría en el provenir, ya. Upa, entonces, de acá a algunos años, estoy seguro que va a salir también de él ese perfil, ¿no? Si sigue el apoyo también, ojalá que sea de esa forma. No, sí, él tiene todo mi apoyo, yo le voy a brindar todo mi apoyo para que él pueda llegar a donde no llegué yo a primera, ¿no? Tiene condiciones, tiene muchas condiciones. Antonio Alvarado, cuando era chivoro tenía el pelo largo, dice. Y sí, tenemos algunas cosas, ¿verdad? ¿Toni Alvarado? Sí, sí, Tony, claro. ¿Puedes creer a Tony Alvarado? Yo lo conozco de que tiene 11, 12 años, nos conocemos con Tony, menos todavía, hermano. Su familia de Tony es allegada a mi familia también. O sea, no somos parientes, pero, pero somos como, como que si fuéramos parientes con su familia de Tony, ¿me entiendes? Claro, claro. Claro, a Tony le decían piraña, a Tony le decían piraña cuando era niño, o piraña le decían. Tony tenía una cara de, diosazo, pero siempre tranquilo, Tony, tranquilo, siempre tranquilo, pelotero. ¿La única chapa que te pusieron era Cholo nada más, o de repente surgió otra que también te marcó? No, siempre me han dicho Cholo Petito en el barrio. Cholo es Cholo por mis hermanos, por mi hermano Cholo Mirco, Cholo Eber, y como tenemos la misma facción, el mismo rasgo, por eso que me, la gente me, no, me reconoce como Cholo, Cholo por mis hermanos. pero soy un, pero soy un Cholo, si me ves soy un Cholo así, no sé, un Cholo así, medio castañón, así no, no muy Cholo. Tiene su pinta, su simpatía y su carisma, te arreglé bien, ¿ah? No, tú sabes que la belleza se va por dentro, lo físico no interesa, la arreglé mejor. Sí, aquí, aquí. Bueno, te sigo repasando los comentarios, tengo un montón de, tengo un montón de preguntas, pero la gente también quiere hacerte algunas interrogantes. Mi tío Petito, un bravo del barrio, dice Wichi, Adrián BM, Cholo es más bravo de la pista, dice Guti, sonerito, saludos para Petete, lo mejor de la pelotita y la música. Sí, he visto que el Cholo Petito se maneja una lista de salsas terribles y algunas recomendaciones nos va a dar seguramente, ¿cierto, Cholo? Sí, mi hermano, sí, seguro que sí. Luisito, Copa Callao, no dice crack de cracks, el Cholo Petito, espera un día en la Copa Callao, cangrejazo como ninguno. Bonito, bonita su copa, íbamos a participar con su hermano de pali, Porfirio, Porfi, que es del Callao, él tenía, él tenía, tenía en mente juntar a toda la gente y o sea, porque ellos son puros foráneos, son gente del Callao, ahí juegan pura gente del Callao, claro que pueden ir invitados, ¿me entiendes? Pero Porfi siempre quiso que yo participara con ellos, con pali, con Samuel, con Chocolán, con Pino, y el único foráneo yo, o sea, el único la victoria a llevarme a mí para poder marcar, o sea, ser su marca de ellos, ¿no? Claro, hay una pregunta interesante, David Ramírez, ¿por qué juega para cebada y humo si su corazón es de los cachorros? De tu barrio los cachorros, ¿cierto? Bueno, a ver, aclarando ese punto, no, no, no quiero que suene mal ya, pero, pero yo siempre he estado obligado a esto y, y nada, ¿cómo te, cómo te explico? No quiero que suene mal, claro, siempre, incluso, no, lo hago porque, como te digo, yo siempre he estado obligado a esto y yo siempre he vivido de esto, ¿me entiendes, hermano? Entonces, Mirko, Mirko, siempre me ha querido en ese equipo, pero siempre también me ha querido pagar como hermano, no como jugador, ¿me entiendes? O sea, no me ha dado, no me ha dado, ¿cómo te digo? No me ha dado el, o sea, no, no, no me ha puesto, no me ha puesto ahí donde me ha tenido que poner, ¿me entiendes? Porque imagínate, él pagando a, a cuatro jugadores, a tres jugadores, podía juntarme esa guita y darme a mí esa plata, ¿no? ¿me entiendes? Pero él no, él me quería, él me quería pagar como hermano, siempre me ha querido pagar como hermano, y está bien, él es mi hermano, yo lo amo todo, pero nosotros siempre, yo siempre he vivido de esto, ¿me entiendes? y son, son, en la suma, siempre ha sido, siempre ha sido, los demás equipos que me han llamado siempre me han, me han subido un poquito más la balanza. ¿Y él lo ha comprendido como tal también? Te cuento una anécdota con Mirko, un año yo firmé para Cachorros, fue en el 2013, 2013 exactamente, firmé para Cachorros, y mi hermano siempre quiso, yo en el 2013, se podría decir que estaba en mi mejor momento, y mi hermano moría porque yo sea Cachorros, y me dijo, juega para el barrio un año, yo le dije, ya hermano, perfecto, no te preocupes, yo voy a firmar, me dio lo que yo le pedí, ya, me dio lo que yo le pedí, le di lo, me dio lo que yo le pedí, le pedí una, le pedí mi firma, y Cholomirco, ya, yo te voy a dar, me recuerdo que me adelantó algo de mil soles, me adelantó, y ese año salía mi barrunto, y mi barrunto, sale con bombos y platillos, pero queda mal en el Panamericano, quedó mal en el Panamericano, ¿perdió rápido? Rápido, hermano, pum, lo mandaron a su casa de una, y Lucho, Lucho, en realidad, como te digo, él entró con bombos y platillos, hermano, grupo electrógeno, esos grupos electrógenos, porque pica pica, nunca se había visto en el barrio, y pica pica de colores, todo y una cosa es bonito, o sea, puso el campeonato bonito, ¿me entiendes? Todos pensábamos que iba a ser protagonista, y no fue así, no fue protagonista, se fue de una a su casa, y Lucho estaba con su, con su honor herido, ¿me entiendes? Estaba como un poco lastimado, y ese año, jugó Manolo Caldas, para ellos, ¿ya? Ya. Manolo, jugó, era prácticamente, estaba jugando con los, con los chatos, Oscar, Oscar, Rea, estaba Martín Herrera, estaba Pablito Montañez, estaba Arturito, Arturo, Casimiro, ellos, los chatos, bueno, o sea, pero la verdad que le faltó un poquito de peso, y pa, salieron rápido, y ese año, Manolo le dice, ¿sabes qué compadre? Le dice a Lucho, yo no sé qué es lo que vas a hacer tú, loco, pero tú tienes que traerme esta lista de jugadores, le dice así, tú quieres campeonar, tú tienes que traerme tus jugadores que te voy a pedir, y le ponen la lista primero a Dani, a mi primo Dani, mi primo hermano, un saludo para mi primo, para mi mano derecha, a mi Nero Dani, que está en la transmisión ahí, te mando un abrazo, un beso, mi primo, te amo, y nada, lo ponen primero al Nero Dani, lo ponen al Nero Dani, y el segundo, lo piden al Cholo Petito, Nero Dani, también había quedado con Mirko, pero Nero Dani no había firmado la ficha, pero Nero Dani se había chapado unas monedas, le dieron algo de 200, en dólares le pagaron 200 dólares, 250 dólares creo que le dieron a Dani, una prima, ¿me entiendes? de la firma una prima, ya toma, chapa tu prima, como que lo estaban asegurando, salió barrón tu hermano, si Mirko estaba dando uno, si Mirko daba uno, Barrunto estaba dando 10, como para que tú ya me entiendas, mira, él estaba dando 10, y a mí prometió 20 hermano, de los 10 que le daba a los jugadores, a mí me prometió 20, y solo por la firma, por la firma, y por la firma, y por el problema en el que estaba metido yo, ¿por qué? porque tú en el mundialito no puedes firmar dos fichas, tú firmas dos fichas, te castigan cinco años, automáticamente, cinco años te castigan, no puedes firmar dos fichas, primero tú tienes que ir y solucionar ese problema, ¿me entiendes? solucionas, te borran de la ficha, y después, tu nombre tiene que llegar en una sola ficha, llegan dos fichas, te castigan cinco años, y como yo ya había tenido ese problema, no quería volver a tenerlo, porque a mí me castigaron tres años, pero yo apelé, y a los dos años, me hicieron jugar, es más, yo ese año, yo estaba castigado, varón, ¿pero por un problema similar, por doble firma, o por otra cuestión? No, el problema era de que, Mirko decía de que Barrunto, se estaba llevando a sus jugadores, ¿por qué? porque yo ya había quedado con Mirko, pero, yo hablándole a mi hermano, yo sabía que mi hermano me iba a entender, y fui donde Mirko, Mirko casi se pone a llorar, me dijo hasta que no era su hermano, tú no eres mi hermano, ¿ya? tú no eres mi hermano, tú no eres, así me dijo mi hermano, me partió, Mirko, vamos a conversar hermano, cuando le dije, Mirko te vuelve tu plata, tampoco fue a Pabarrunto, que, no, 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 no te voy a soltar, no te voy a soltar hermano, pero yo, hermano, ahí está la plata de tu sobrino, por ese lado, no, no, no me, por ese lado, tú eres malo, tú eres malo, tú eres la columna vertebral de mi equipo, me decía, ¿cómo me vas a hacer esto? tú, ese es el Nero Dani, te ha llevado, se le prendió a mi primo, lo tomó de mal manera, pero de ahí, yo sabía que a él se le iba a pasar todo eso, pasó, pasó como una hora, y me habló, y me dijo, ya, ya compadre, ¿para quién vas a jugar? ¿para Barrunto, no? Sí, ya, di lesión, que me va a dar cuatro veces lo que yo te hago a ti, me dijo así, creo que Barrunto le dio diez veces lo que me había dado, no Mirko, toma, porque Barrunto, o sea que, o sea, Barrunto siempre ha sido el barrio, pero Barrunto nunca ha tenido ese apego con nosotros, ¿me entiende? Yo lo conozco a Barrunto, pero yo lo conozco recién del 2010, que él comenzó a apoyar a los equipos en el mundialito, ¿me entiende? Siempre hemos sabido que ha sido Barrunto, y que él se identificó con la victoria y todo, pero a veces no todos los victorianos nos conocemos, pues hermano, ¿me entiende? Mediante la pelota yo lo conocía a Barrunto. Claro, claro, y a la respuesta que dabas, o a la pregunta, mejor dicho, que te hacía sobre lo de cachorros, y lo de cebada y humo también, también aparece el comentario de Manolo Caldas, ¿no? Que decía, es su chamba, y así es. Claro, ¿no? Uno tiene que también ver los problemas en la casa, y lo económico es parte fundamental también para que las cosas marchen bien por casa. A los 16 años fuiste a jugar tu primera pista, si se podría decir de alguna manera, a los 16 años en el porvenir, ¿cierto? Sí, exacto, fue para un equipito que llevaba por nombre Defensor Sexto, que eran del sexto piso El Cóndor. Y ya recibía propina el choropetito al jugar en un campeonato tan sonado, pero obviamente por la juventud de repente se podría equilibrar la cuestión, ¿no? Pero, ¿ya recibías cierto dinero en ese entonces el choropetito? Sí, 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 nos pagaban. Pero, ¿qué? Mi firma fue, no, o sea, me pagaban, pero me daban propina, como dices tú, ¿no? Me daban propina, me daban propina, me recuerdo que ese año ya jugaba, ya hermano, ya con 16 años, era un loco, era un loquito, era un, era un chico que no, que, que, ¿cómo te explico? A veces mis emociones me ganaban, ¿me entiendes? Era un, un muchacho muy vemente, eh, alguien me metió un puñete y yo estaba buscando qué privarlo, y yo me hice conocido, muy conocido por eso, en verdad, yo, no, no me enorgullezco hermano, no me enorgullezco, porque mis hijos acá me están escuchando, y yo todo a mi costado, y siempre que trato de hablar con él, trato de decirle que el fulbito es lo más lindo que pueda haber, ¿no? Y, y gana más divirtiéndote, ¿no? Divirtiéndote en la cancha, ¿no? Pero en ese tiempo yo no tenía quien me encamine, ¿no? Quien, quien me aconseje así, ¿no? Y yo, por ejemplo, me metía un puñete. Y ahora, ¿quién te ha hecho cambiar? ¿Quién te ha hecho reflexionar? Parte también de la madurez, de la madurez, es cierto, pero de repente hay alguna persona que te, que te haya sentado, y te, te dijo, Cholo, por favor, un poco más de control también con tu, con tu personalidad. Los mismos dueños de los equipos que apostaban por mí, los mismos dueños de los equipos, siempre me hablaban. Pero, pero yo, yo siento que el que más me inculcó, el que más caso, el que, o sea, el que más pudo, pudo llegar a mí, porque no todos, no todos llegan a ti, no todos llegan al pelotero, ¿me entiendes? No todos llegan a, y el que siento que sí llegó a mí fue el viejo, el dulce, el de Ceballo. Y lo que te decía, a los 16. Lo que me, lo que le hacía caso a su hermano, yo estaba jugando en la pista, y él lo miraba el partido, él estaba mirándome a mí. Cholo, 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 todo el partido, toda la pista, cholo, cholo, escuchaba puro cholo, cholo, y él subió de él, ¿me entiendes? Y yo trataba de escucharlo, y hacer lo que él me decía, y me salió bien las cosas, hermano. Jugué mis cuatro partidos, no me expulsaron, pude cargar las copas, los dos años que jugué para ellos, sí, me funcionó, por eso que ese viejo, a ese viejo yo lo amo. Saludos para el dulce. Te decía que a los 16 años, ya pisaste la pista del mundialito, del porvenir, digo, pisaste en un campeonato oficial, y a los 35, 36, tú me, me refirás seguramente, bueno, a los 16 recibías propinas, y a esta edad, recibes un carro como premio. ¿Nos podrías contar detalles sobre esta situación, maestro? Como te digo, yo recién, yo recién lo conocí a mi Barrunto, en el 2013, y Barrunto, se podría decir de que yo me volví su hijo de Barrunto, ¿entiendes? Él en que más confiaba, él en Jack Durant, y en el Cholopetito. Nos volvimos sus hijos, con decirte que nos llevaba a todos lados, hermano, a todos lados nos llevaba el loco. Y... ¿Saliste campeón con Jack Durant? ¿Perdón? ¿Saliste campeón con Jack Durant? Claro, 2013, yo campeoné con Jack Durant, claro, con Jack Durant, La Chata, Pachamanca, Bocha Becerra, Palito Machaca, Manolo Caldas, claro, con ellos campeoné. Bueno, y... Y nada, mi hermano, como te digo, yo me volví hijo, su hijo de Lucho Barrunto, y Barrunto vio todas las cosas que yo había hecho para poder estar en su equipo, ¿me entiendes? Incluso hasta indemnizarme con mi hermano y todo, y él valoró mucho eso, ¿me entiendes? De mí. Vio mucho, o sea, valoró mucho todo lo que yo había hecho, y él se daba cuenta. Con decirte, hermano, que no había ni un día que no vaya a la cevichería, todos los días para en la cevichería, obvio, porque él me llamaba, ¿no? Cholo, ven a comer algo, Cholo, ven, Cholo, estamos tomando, ven, Cholo, un vinito, Cholo, una chicha, Cholo, así, todo, para todo, ¿me entiendes? Y él, él me pregunta, en ese tiempo él me pregunta, me dice, Petito, ¿cuántas veces has campeonado en el mundialito? Ah, yo he campeonado dos veces en el mundialito, Cholo, pero jugando, ¿no Cholo? Sigue jugando, le digo, Lucho, mis cuatro partidos, puta, bien tiraditos, cada vez ahí. Y así, o sea, él se daba cuenta de que, ¿me entiende? De que, de que yo podíamos hacerle ahí, o sea, en ese tiempo, como estaba en mi mejor momento, yo nunca me, nunca me he creído nada, hermano, sinceramente, siempre lo digo, siempre lo voy a decir, simplemente soy un muchacho, que he sido afortunado, de que Dios me haya dado este talento, y poder hacerlo de la mejor manera, ¿me entiendes? Yo nunca me he creído cosas de que, nunca jamás, mi hermano, ¿por qué? Porque yo he salido de la nada, ¿me entiendes? Yo he sabido cambiar mi televisor, con, con, con alicate, en ese tiempo, con A, metí el alicate y pa, pa, que los A, se cambiaban así, yo me sabío ir al mercado con hambre, y quitarle la fruta a la vecina, llevarme la fruta a la vecina, por el hambre, hermano, ¿me entiendes? Yo he sido muy sufrido, como para ahorita llegar a un punto, claro, ¿no? Porque ya no, no, yo no puedo comparar mi vida de antes con la de ahora, ¿no? Claro que había un vuelco de 100 grados, se podría decir, ¿no, hermano? Pero nunca, como te digo, me he querido cosas, y si yo siempre me he mostrado así, con la gente, tal cual, yo hablo contigo, yo hablo con cualquiera, yo me puedo mostrar tal cual, ¿me entiendes? Y Lucho vio eso, y Lucho me dijo, si tú me haces campeonar este año, yo te regalo un carro, y me lo dijo incluso delante de unos señores también que, que pesaban en el porvenir, pesaban mucho, sacaban equipo, los hermanos del dueño de Sebabayumo, estaba, estaba Davico, estaba Ronnie Morón, un legendario también del mundialito, Ronnie Morón, el Chocorroni, su hermano de Pitigol, estaba, habían algo de cuatro personas, incluso lo firmamos, lo firmamos a Lucho, mira lo que estás hablando, un carro ya, saca el celular, fírmalo, lo firmamos, yo te prometo que te regalo un carro, si tú me haces campeonar, fue 2013, y 2013, me toca jugar la final con cachorros, con el equipo de mi hermano Mirko, para variar, en contra estaba mamá, estaba mamá, estaba hermanita, mis sobrinas, mis vecinas, mis vecinos, mis amigos, yo entraba a la cancha, y me gritaban, ¡ay, tranfuga! ¡oh, traidor! me gritaban así, ¿oh? y yo... ¿cómo eran los días previos? porque de todas maneras, imagino que te habrás chocado, con tus familiares, sabiendo que habías firmado por otro equipo, y no el de cachorros, de todas maneras te molestaban. No, de la mejor manera lo tomaron ellos, de la mejor manera, mi familia siempre me ha apoyado, ellos siempre han entendido, quizás Mirko no lo pudo tomar de la mejor manera, porque mi hermano también es como yo, ¿no? A él, el fútbol a él lo apasiona, ¿no? O sea, para él el fútbol es todo, ¿no? Pero mi demás familia lo tomó, lo tomó, lo tomó natural, porque como dice Manolo, hermano, es parte de mi trabajo, ¿me entiendes? Ellos al contrario, ellos estaban contentos, porque ellos veían que había una remuneración económica enorme, per hermano, ¿me entiendes? Y incluso yo, nada, yo sí, mi familia sí, siempre, siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho, gracias a Dios. Te corté la historia. Y nada, mi hermano, llegó, pam, pum, campeonamos, ese año, le ganamos a Cachorros, a Cholomirco, me acuerdo que campeonamos, terminó la pista, el Mundialito, y nosotros nos paramos afuera del pasaje El Cóndor, bueno, el que ha ido al Mundialito sabe de qué hablo, afuera del pasaje El Cóndor, que está en el mismo Parinacocha, nos cuadramos ahí, toda la gente de la selva, todos los muchachos de la selva que en ese tiempo habían ido a apoyar a su equipo, ¿no? a su barrio, de mi barrunto, porque ellos son de la selva, y me recuerdo mucho de que yo estaba ahí, estaba cansado, ¿no, hermano? Cuatro partidos, ¿no? Imagínate cómo termina, la gente termina muerta en vida, hermano, un desgaste físico mental enorme, y la gente estaba toda hundida, hermano, de lo que juegas todo el día, el desgaste físico, y yo lo veía a mi hermano que venía así con toda la gente de mi barrio, así como un toro, pecho, lo mirco, a su mar y viene mi hermano, yo le agacho la cabeza a mi hermano, ¿ah? ¿Ya? Porque yo podría decir que a la única persona que yo le agacho la cabeza es a mi hermano Mirko, y le agacho la cabeza al Cholope, ¿no? Porque estaba con su calentura, ¿no? Por más que yo haya estado feliz, no, no, no era correcto yo celebrar delante de él por todo lo que había ocurrido, y le agacho la cabeza y cuando, y cuando, y cuando levanto mi cabeza, levanto mi cabeza, lo veo a Cholomirco, cara a cara, así, así lo veo ahí en, cerca, y agarra y me mía y me da un beso, me da un beso, felicitaciones, estoy orgulloso de ti, y se fue mi hermano, lo llamaba Lucho Barrunto, Mirko, ven, no, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, y se fue para mi barrio, mi hermano, pero, pero sí, llegó el 17 de junio, pasó mayo, junio, pasó primero en mayo, segundo, tercero, cuarto, llegó como el 20, no, no me hablaba Lucho, ah, si me han mentido, decía yo, me han mentido con lo del carro, decía, pero no quería llamarlo a Lucho, mi santo, el 17 de junio, que no, mayo, y el 17 me llamó, Cholito, habla Lucho, Cholo, escúchame, es tu santo día, ¿no? Sí, viejo, es mi santo, ya mi Cholo, te voy a hacer un, te voy a hacer un toldo, afuera de la canchita, y, ¿cuántas personas tú crees que podrán ir si invitas? Puta viejo, en el barrio, siempre, ¿100 seguro? Siempre viejo, ya, te voy a llevar 100 platos de comida, ya, me trajo, él tiene, una pequeña minivan, llenó todo, todo, todo del carro, lo llenó de comida, me hizo un pequeño toldo, todo, trajo unos whisks, compró una cerveza, reunió a toda la gente, y dio unas palabras, porque la gente en el porvenir, aunque yo no sea el porvenir, yo te podría decir, hermano, que la gente a mí, me quiere demasiado, como si yo, como si yo fuera del porvenir, ¿me entiendes? Y yo me siento identificado con el barrio también, porque, de ahí son mis hijos, ¿me entiendes? Pero, pero sí, me quiere mucho, mucho la gente, y ese día celebramos, y me dieron mi carrito, y fue un día especial, muy especial para mí, en verdad. Sí, aparecen nuevos comentarios, del público, Nero GR, Melchor, estaba pendiente también de la transmisión, mi hermano, Joao Navarro, Cholo Petre, que terrible, calidoso, mi hermano, Luisito Copacallado, también te deja, más saludos, Freddy Sánchez Urbano, que está pendiente, de la transmisión, saludos Petito, el porvenir TLB, y claro, la gente del porvenir, toda la vida, la victoria por venir, ahí está, toda la vida, y Ramírez, nos pregunta, ¿no? si has enfrentado, al Buque Caldas, en la pista, sí, 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 lo he enfrentado, al tanque, incluso, me hizo, yo lo tenía marcado, al tanque, recuerdo, un partido, lo tenía marcado, marcado, y yo, Manolo es un jugador pasivo, ya, Manolo es un jugador pasivo, pasivo, parece agresivo Manolo, ¿no? pero Manolo no es nada agresivo, no es nada agresivo Manolo, yo te podría decirlo, porque yo juego muchas veces, en contra de él, y, y me acuerdo que ese, ese año, yo lo estaba marcando a Manolo, lo marcaba, lo abrazaba, lo jalaba, no, no, sin mala intención, ¿no? porque yo sé lo que él puede hacer, ¿no? si tú te demarcas, ¿no? hermano, no sé en qué momento me descuidé, fue, dos segundos, es que fue rápido, fue un lateral, que ellos iban a sacar dentro del área, de cerca al área, y me llegué para allá, y cuando volteé, ya no estaba el tanque, papá se desmarca, lo busca, y le chapé de tijera, oh, palo, gol, un golazo, un golazo, me metió, me acuerdo, pero el tanque es un calidoso, en la pista, un calidoso, un calidoso. Sí, de todas maneras, el saludo también, para el buen, Buque Caldas, Cholo, ¿por qué crees que eres tan respetado, en el mundo del fulbito? No sé, mi hermano, pienso de que, al inicio, como te digo, era un jugador muy vemente, ¿no? Un jugador muy vemente, muy, yo, la revolución, en la pasada, de cero a cien, ¿me entiendes? Pero, no sé, nunca me ha gustado hablar de mí, de lo que yo he hecho, aunque lo tenga acá, todos los partidos, pero, puta, yo, como digo, como lo dije en un momento, nunca me he querido nada, pero yo sí te podría asegurar, y confirmar, hermano, de que soy un jugador, que siempre ha jugado, con el corazón, y con los huevos, bien puestos, bien, donde sea, siempre me he parado, me he parado bien, y, y nunca he dado, nunca, nunca he dado un partido por perdido, si me han ganado, nadie me puede decir, le he ganado fácil al Cholo, siempre le sigue reago, hasta el final, hasta el final, y pienso de que, de que es eso, ¿no? Podría ser un jugador muy agresivo, pero el que me conoce, fuera de la cancha, sabe la calidad de persona que soy yo, saben que si yo, si yo pudiera dejar de comer esto, para darle a comer a alguien, yo se lo doy, toma comer tú, y yo no como, y eso, así me crió mi madre, ¿no? Y pienso que por eso también, la gente me quiere mucho. Por lo que te escucho, por tu respuesta, en más de una ocasión, has perdido los papeles, también por, esa personalidad también. Sí, mi hermano, sí, hermano, yo he tenido, yo me he metido hasta en problemas, por eso, a mí me han, los jugadores me han hasta denunciado, sí, me han denunciado, porque ha sido tanta la magnitud, hermano, que ya su, sí, hermano, sí, incluso he recibido hasta llamadas, a mi, a mi, en mi casa, con mi mamá, dile a tu hijo que se va a morir, así, y así, hermano, así, así de fuerte, así, lo han llevado ya a extra futbolístico, ¿me entiendes? Claro que en su momento yo he solucionado, ¿no? He solucionado esos temas, ¿no? Pero, pero, o sea, para que tú te das una idea, y el público se dé una idea, de la magnitud del grado, ¿no? Sí, hermano, sí. ¿Podríamos decir que de repente el Choropetito tiene más expulsiones que goles en su carrera? No, no tanto, hermano, tengo más goles, ¿ah? Bien ahí, bien ahí, eh, hay más saludos, ¿no? Estamos entrando en un terreno interesante también en tu vida, porque dentro de todo tú te das cuenta también de algunas ocasiones que te has pasado de revoluciones, y ahora lo manifiestas y me da gusto, ¿no? Porque de todas maneras siempre hay un momento para reflexionar, para darse cuenta de los actos, y como tú dices, tienes a tus pequeños que están siguiéndote, porque los pequeños miran mucho a los adultos y copian lo que uno hace, entonces es importante que uno se corrija para que ellos también marchen por el buen camino, porque es lo que todos deseamos, ¿no? Y más tú todavía, que como decías, tienes a tu hijo que, como lo mencionabas ya, tiene condiciones para jugar a la pelota. Sí, hermano, sí, eh, yo pienso de que, yo pienso de que como, como una vez lo dije, y, y, y eso me lo dijo Nero Pepín, Pepín Machaca, él es mi papá de la pelota, Pepín es un jugador al que yo respeto demasiado, demasiado, lo, lo quiero mucho ese Nero, como si fuera mi hermano, Pepín Machaca y Chocorricha, ellos son de mi barrio, Chocorricha es más barrio que Pepín, mío, y ellos siempre me han hablado, siempre han tratado de encaminarme, ¿me entiendes? Porque ellos son como yo, ellos son jugadores como yo, ¿me entiendes? Son jugadores agresivos, jugadores temperamentales, y ellos siempre me decían, Cholo, yo te voy a decir algo, me dice Pepín, mientras tú más edad tengas, más calidoso te vuelves, así me dijo Pepín, tú, mientras más edad tengas, tú te vuelves más calidoso, Cholo, esa vemencia va bajando, Cholo, ¿por qué? Porque la madurez de los partidos, partido tras partido, te da la experiencia, Cholo, para que tú puedas manejar eso, ojo que no todo es patada, en su momento va a llegar un momento, de que tú vas a decir, no, mejor lo anticipo, en vez de patearlo, y lo anticipas, y sales en una jugada, y puedes voltear hasta la cara, y padas un pase, ¿me entiendes? Y se ve más bonito, que una patada, ¿sí o no? Claro, claro, y como tú dices, eso se va aprendiendo con, con el tiempo también, y mirando, a jugadores, que también muestran eso, ¿no? Como por ejemplo, Machaco es un reconocido, jugador, también, en todos los barrios, y hablando, de estos desaguisados, de estos problemas, que no tienen nada que ver, o no deberían tener nada que ver con, el juego en sí, yo te decía, ¿no? en interno, cuando entrevisté a, a Pali, a Pali John, él me contó de una anécdota en Guachipa, tuvo un problemón, donde, con, eh, botellas y todo, lo estaban persiguiendo, creo que si no, mal recuerdo, el problema era con Memín, con Memín, y, tú estuviste ahí para salvarlo, porque si no, Pali, se metía en un problema mucho mayor todavía, ¿nos podrías contar? A ver, disculpame, que recién he venido del trabajo, hermano, y estoy que me desmayo, dale, 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 pero, cuéntanos un poco esa historia, porque la gente también, eh, se acuerda, de esa situación, la anécdota que me mencionaba, Pali, allá en Guachipa, lo corretearon, incluso, él me dijo que, se metió al baño, y sacó la taza, sacó la taza, para prepararse, porque el problema era muy grande, y tú apareciste, y dice, como Dios, así con las manos separadas, para aguantar, a la marea, que se venía, se le venía encima, a Pali. Sí, mi hermano, a ver, esa vez, fue en Guachipa, en Guachipa hacían unos torneos, en la cancha de Soto, eh, no sé si la gente de Guachipa, que está conectada, sabe de qué cancha estoy hablando, en el arco de Guachipa, en Guachipa es lejos, pero es grande, ¿no? La cosa que ahí siempre jugábamos, eh, la cancha era un minifútbol, tierra con pasto, y llevaban gente de jugar, gente de primera, y, el fulbito, los fulbiteros, la gente de primera, recuerdo que esa vez, jugamos contra Flemitas González, en su equipo del Cholo Meminta, Flemitas González, y Flemitas, y en mi equipo estaba, Pali, estaba, Claudio Mendoza, Giovanni Asensio, Enero Cobos, Tapaba Eder Hermosa, no, perdón, este, tapó este, ¿cómo se llama este arqueíto? Un arqueíto, Exa Rosales, Exa Rosales, lo habían llevado, sí, estaba jugando Cachay, Muniche, la cosa que, yo tuve un problema, un atercado con Flemitas González, que fue, me fue a partir la pierna, imagínate cómo me puse, hermano, me salí de la cancha, Chapeo Boté, este me ha querido romper la pierna, dije, Chapeo Boté, lo corretí, al Sambo, toda la cancha lo corretí, Pa lo corretí, y mira, para llegar al punto, Flemitas González jugaba para ese equipo, para el equipo que había tenido problemas, Pali, y la gente de Pali, los muchachos que le habían llevado al otro equipo, al equipo que le habíamos ganado, se pusieron en el medio, y yo, y ellos como me conocen, siempre bajan al poner, le dije, mira lo que estás apoyando, le dije, mira lo que estás haciendo, compadre, tú estás metiendo, él me ha querido romper la pierna, y ese Sambo no se va a quedar así, porque en realidad, me quiso partir, me dejó mal, ¿me entiendes? Y yo, incluso me acuerdo que me salí de la cancha, me dejó los toperoles ahí, acá en la, fue en parte del muslo, la cosa que agarró, y ellos estaban como que estaban en duda conmigo, porque yo, mira lo que estás haciendo, ustedes van a bajar a mi barrio, yo los juro en mi barrio, pero esta vez yo no te voy a cuidar, yo voy a mandar hasta que te roben, vas a ver, le digo, porque eres malo, compadre, ¿cómo vas a permitir eso, loco? Y ellos le decían a Flemitas, oh Flemitas, pero te hacía avance con el Cholo, le decían, ¿cómo le vas a ir así? No, creía que no era el Cholo, yo pensaba que era Claudio, él le quería meter a Claudio, quien haya sido, hermano, la mala intención, jamás, él fue, hermano, la verdad, yo en ese tiempo entrenaba, le metía a playa, le metía, si yo no hubiera estado entrenando, hermano, me parte el fémur, hermano, te lo juro, fue mal, mal el zambo, la cosa que ella agarró, y los muchachos, estaban como que con una deuda conmigo, porque ellos se habían metido, se habían metido a defender a su jugador, que era lo más lógico, agarró, y en ese rato, ese partido fue loco, agarró ya, me cambiaron a mí, yo salí entre otro jugador, y yo me senté, no podía jugar, y Memín, le mete un puñete a Pali, y le revienta, le revienta todo esto a Pali, todo esto le revienta, y Pali como es, bembón, estaba más bembón pelnero, y a Pali yo nunca lo había visto así, Pali también es del barrio, Pali también tú lo podrás ver calladito, todo, pero Pali tiene su calle, Pali no es cualquiera, me entiende, Santa Marina, Santa Marina Sur, este, callado, la cosa que Pali se me acerca, me dice, oh Cholo, yo lo voy a cobrar, me dice, yo le digo, Pali, pero ya acabó el partido, le digo, no Cholo, yo lo voy a cobrar, compadre, yo no me voy a quedar así, me dice así Pali, le digo, Pali, causa de eso, no es de alivio, le digo así, pute ese Cholo, tú le vas a hacer algo, casi ese Cholo va a querer hacer problemas, le digo, yo lo conozco, le de mi barrio, porque el Cholo es del cerro, Pememín, Pememín es del cerro, Pememín es del barrio de Lají, pute yo lo conozco a Pememín de Chibolito, pero nosotros nos conocemos de Chibolos, Pememín siempre ha bajado al Porvenir, yo siempre he bajado a Andalucía, la Victoria, tú sabes que la Victoria siempre me entiende, siempre hay un vínculo, sí, y Pali no me hace caso, hermano, y Pali lo tercea, y le mete un puñete tercio, allá afuera de la cancha, bum, le mete un derechazo, y le abre todo esto, le hizo una boca acá, Pememín tiene una boca, y se veía feo, se le veía el cebo, y Pememín agarra, Pememín como que se quiso desmayar, y agarró y se fue, y trajo a los muchachos, con los que yo había tenido problemas, que los amenacé, que le dije, oh mira lo que están haciendo, yo lo voy a chapar en mi barrio ustedes, mira lo que están haciendo ya, ellos eran los cabezones de Huachipa, es mis amigos también, son mis amigos, pero en la calentura, hermano, todo fue calentura, hermano, todo fue calentura, porque después de eso, ellos siguieron siendo mis amigos, yo seguía hablando con ellos, incluso me llegaron a bajar a Huachipa, y todo, yo cambié no con ellos, pero en el momento, no hay amigos, pero hermano, en la cancha no hay amigos, después nos besábamos, pero ahí en el momento, entregamos todo, la cosa que agarró, y Pali le metió, Pemín se paró, y se fue a traerlo a los cabezones, esos cabezones eran, los más malcriados de Huachipa, hermano, eran así, pero los cabezones, dos hermanos, y ellos caminaban, con 15, 20 puntas atrás, y agarra, y ya había pasado el problema, Pali le había metido un puñete, Pali agarra, y se sienta a mi costado, y Pali me pregunta, ¿cómo estás? me dice, Pali para eso, no me dice nada a mí, que le metió un puñete a mí, nada, no me dice nada, yo le digo, Pali me estaba oliéndome, le digo, no del pie, pero ponte hielo, me dice, ponte hielo nomás, estoy conversando con Pali así, y alzo mi mirada de hermano, y veo que venían cabezón, con los muchachos, o hermano, no te miento, todos tenían una caja de cerveza, en la mano llena, y se venían hacia donde estaba Pali, y yo, ¿me entiendes? y yo los miro, y digo, tal wey, que esto es que, por lo que lo ha amenazado, que me van a hacer la bronca, y me paro, yo me paro, pero para eso, Pali se da cuenta, y yo le digo, no, yo me paro, me paro con una caja de cerveza, y yo saco una botella, y le digo, ¿qué hay compadre? le digo así, ¿qué hay compadre? le digo así, de lejos, antes que se acerquen, y ellos no me dicen nada, se quedan callados, y me mimi, avienta una botella, hermano, me mimi, me avienta una botella, hacia donde estábamos nosotros, boom, y esa botella llena, le cae a Pali, y le parte la cabeza a Pali, y ya Pali se asusta, ¿no? con la sangre, más el dolor, el impacto, se asusta, y en realidad, estábamos cerrados, estábamos como especie, de un jardincito, así de niños, que estaba encerrado, y por allá estaba el cerro, Pali tenía que subirse a una casa, para salir por el cerro, y Pali en su susto, se mete a la cantina, donde estaba vendiendo cervezas, puta hermano, los 20 muchachos, oh Cholo, contigo no es, compadre, no te meta Cholo, ya está bien Cholo, ya discúlpanos, compadre, ellos me decían, discúlpanos Cholo, por haber pepeado por el negro, porque tú eres otro jugador, también Cholo, pero ese nero Pali, se va a morir, decían así, ¿por qué? ¿qué ha pasado? y cuando lo veo, lo veo, me mimi abierto, per mano, y me mimi, me mira, y me mimi barra, y me dice, ¿qué? ¿vas a apoyar huevadas? me dice así, y yo le digo, no, y yo le digo, Memín, ¿qué ha pasado hermano? mira lo que me ha hecho Pali, yo le digo, Memín, pero lo van a matar al muchacho, no Cholo, no, ¿dónde está? ¿dónde está? decía, él no había visto que se había metido Pali, ¿no? y lo demás sí, hermano, comenzaron a querer entrar, y yo me paré con la caja, ya con la caja, metieron el botellazo, yo también le comencé a meter botellazos a ellos, y agarrándonos a botellazos hermano, en la cancha, ¿sabes lo que hice? yo lo único que atiné hermano, porque se me acabaron las 12 botellas que yo tenía, a cubrirme con el casco, y cada vez que aventaban botellas, pero ellos no me aventaban las botellas a mí, ellos aventaban la botella adentro del local, porque había como especie de una ventana, ¿me entiendes? ellos te le daban aventándole las botellas a Pali, hermano, y la entrada era así, para entrar, una puertita así, puta, yo me paré con mi casco hermano, y no dejé que entre nadie, boom, le metía, boom, le metía, oh, 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 no vas a entrar, no vas a entrar, y ellos no me hacían nada a mí, a mí no me hacían nada, porque me respetaban mucho, en verdad me respetaban mucho, y así fue, no lo dejé entrar, hermano, no entró nadie, y se fueron así, con esa espina, pero le reventaron la luna a su hermano, una vez que por fin, es su hermano de Pali, y él lo movilizaba, le voltearon el carro, puta, le voltearon el carro a Pali, le partieron todas sus lunas, también salí, hablé con Memín, le dije que no se, que no se parte conmigo, que él era mi amigo, pero, que todos vivíamos de esto, que esto era pelota, y que, y que, y si tú le metías un puñete, y un puntazo, y lo matabas al muchacho, ¿qué iba a hacer de ti? le digo, te ibas a ganar problemas con la gente, el callao, tú sabes que el muchacho no es solo, te ibas a ganar problemas judiciales, problemas personales, tienes que pensar, Memín, cálmate, ya pasó, y el cholo como es mi amigo, y también me conoce, dejó ahí las cosas, de ahí yo los hice hablar, los hice que conversen, porque había campeonato en Andalucía, y Pali tenía que bajar a Andalucía, en Andalucía también unos campeonatos, no tenían nada que envidiar al mundialito, incluso estaban pagando firma y todo, y ese es su barrio de Memín, en Andalucía, y Pali tenía que ir, y ahí los hice hablar, y conversaron, y quedaron en nada, ahora son amigos, pero ahora se ven y se besan. Claro, él también cuento eso, que de todas maneras se iban a cruzar, y que pudieron solucionar ese inconveniente, hay un comentario, y quiero que lo escuches, o que lo leas también, Juan Manuel Álvarez Marín, esto de lo que estábamos hablando también, a mí me correteó por hacer expulsar, dice, el buen Juan Manuel Álvarez Marín, ¿cómo fue eso? ¿Quién no está mintiendo? No mientas, Juan Manuel Álvarez Marín, ¿lo correteé? Esa fue, esa fue una de las peleas, más difíciles en la que estuviste, o de repente hubo otra más, más grande todavía. he tenido más picante, he tenido más picante. La más brava. En Andalucía, que casi me mata todo el cerro, jugando pelota. Jugando, le metí a Alex Casas, y le metí, pero su barra, de Alex, ese campeonato fue en Andalucía, y en Andalucía, se ponía muy bonito el campeonato, había un equipo que se llamaba El Cártel, y este equipo El Cártel, y este equipo El Cártel, bajaba con todo el cerro, era El Cerro hermano, y yo jugaba para el barrio del Memín, de Puchungo, de Puchungo, de Cholo Puchunguito, que es su barrio de ellos, es El Ají, y El Cártel está acá, y El Ají está acá, así como perros, son el mismo cerro, pero otros sectores, ¿me entiendes? La gente del cártel, le tocaba El Ají y al cártel, Chocare, nos enfrentábamos, y en ese tiempo, Aarón, Taver hermano, sin desmerecer a Xavi ya, porque Xavi es un excelente jugador ya, pero tú lo veías a Aarón, hermano, y es este muchacho tal, ¿eh? Ah, su madre hermano, el zurdo, pero el zurdo, Aarón Tavera, o hermano, eso te hacía la bicicleta, hermano, pa, 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 y ya, su madre, te dejaba mal, te dejaba mal, ¿eh? Y recuerdo que me quiso hacer una bicicleta, y le metió un puñete, ya sin pelota, en el pecho, ¡pum! Que lo dejé sin aire, me sacaron a María, me sacaron a María, me acuerdo, lo curé a Aarón, ya no quería pasar por mi línea, se iba para la otra línea, y me viene a buscar a las casas, y a las casas, la primera, ¡pum! ¡pum! me hace una basura y me hace, y me deja mal, la segunda, yo lo voy a buscar, Aarón, a, a Alex, pero lo voy a buscar, donde estaba su barra, porque estaba toda su barra, hermano, eran como 300, hermano, ellos, todos con palo, enseñaban pistola, pico de, imagínate, había todas las armas que tú te puedas imaginar, y me acuerdo que agarra, y Alex me busca, y agarra, y yo, o sea, yo voy a marcarlo, él me cubre la pelota, a la hora que me cubre, yo meto mi mano por, no, meto mi mano, y ¡pum! le meto, le meto un puñete, y ¡pum! lo empujo, cofe, ¿para qué? para que su barra se me venga encima, me agreda a mí, y yo hacerme, lo que me haga, ¿no? me tiraba al piso, y le ganábamos por mesa, te lo juro que esa fue mi intención, y ¡pum! le meto todo, y pasó lo justo, lo que yo quería, y Alex se avienta, porque yo ya tenía María, pero como el árbitro no había visto el puñete, todo bien, ¿me entienden? un empujón, no me iban a sacar la otra María, por un empujón, y agarró, y el árbitro, y dicho y hecho, y el árbitro, ¡pum! no, y entra, lo de su barra, y me meten un puñete, ¡pum! en el pecho, y por acá, y yo me tiro al piso, y hago mi chope, ¿no? y no, y entra el delegado, de mi equipo, y no, espera, van a la mesa, y salen celebrando mi equipo, ¡ganamos, ganamos, vámonos, vámonos, no salgan de la cancha, le ganamos, porque la barra se metió, ¿me entiendes? hermano, los 300, 300, 400 que eran, salieron todos a matarme, a corretearme, hermano, y yo vi, veía que venían todos hacia mí a matar, oh hermano, si me chapaban, me mataban, te lo juro, que cholo petito, que ya de ahí, ya se iban a ganar el pleito, pero en el momento de la calentura, me mataban, hermano, me iban a hacer algo, pero si había, algunos conocidos, o no conocía, a ninguno, de que, claro, yo los conocía a ellos, porque ellos iban al mundialito, a mi barrio, ellos iban al mundialito, no es que, el ají participaba en el mundialito, y el ají bajaba a todo el cerro, per hermano, todo el cerro bajaba, per hermano, y veo que venían encima, hermano, y no, lo único que atiné, fue correr, y corrí bien duro, adentro de la cancha, por adentro, en Andalucía, hay una iglesia, en la cancha de Andalucía, y hay un murito, hermano, yo no sé cómo he saltado ese muro, pero he llegado al muro, me he trepado, y me salí por la, por la iglesia, me salí por, ya ellos no me chaparon, no me hicieron nada, pero esa, ahí fue una de las veces, que he visto a la muerte, más cerca, porque me mataban, pero después, ¿has regresado a ese campeonato? Claro, y no, y es más, cuando acabó eso, yo agarré, me di la vuelta, y los esperé afuera de la cancha, para verles la cara, a quienes eran, mira, por mis hijos hermano, que están acá, porque dije, a esto yo lo voy a cobrar, en mi barrio, dije, a esto yo lo voy a cobrar, en el porvenir, es que yo en el porvenir, hermano, no te miento hermano, una vez, le estaban robando a quien, a quien le estaban robando, hermano, que yo vi que lo estaban cogoteando a un pelotero, no recuerdo ahorita el nombre, oye, déjalo, él es pelotero, déjalo, y lo soltaron, le volvieron sus cosas, su billetera, todo, porque yo a la gente, así como los cuido a los peloteros, al público también, o Cholopetito, ya con que me dan mi nombre, ya, vas, espérate, ven, los abrazos, yo los sacaba, porque en el porvenir te roban, hermano, ¿me entiendes? en el porvenir si te roban, pero yo, yo, como digo, yo soy sabroso con todos, hermano, con público, pelotero, con todos, soy sabroso, yo, quien, alguien que me diga, Petito me ha sacado la ventaja en su barrio, nunca, a nadie, hermano, a nadie, a nadie, absolutamente, al contrario, yo cuido a todo, al tío Fotogol, ahí está este, a todos, hermano, a todos, que no les roben, o guarda tu billetera, a pelotero, se han llevado su celular, iba, lo recuperaba, o trae, compadre, el celular que te ha llevado, me respetan mucho, me quieren mucho en el barrio, como te digo. Ahora, te cuento una anécdota, ¿cuántas veces nosotros hemos querido ir a la victoria, incluso con la intención de transmitir el porvenir? Porque, tú sabrás, muy de mente, también te digo, ¿no? Sabrás, muy de mente, me digo, nosotros somos una página que transmite los partidos, en Copa Perú, y hemos tenido también, actividad de trascender, entonces, una vez fuimos a esa cancha en la que tú mencionas, creo que es en el paralelo a la pollería, el peor de la ucina, y a la mano derecha, yo hago, es en la avenida Rivagüero, no hay una esquina para que ya vayas de frente, ¿cierto? Y tienes que subir como un cerrito, y ahí está esa cancha en la que tú me dices, si no me equivoco. No, no, ese es el parque de la mujer, una cancha chiquitita, de rejas. Claro, que también tiene un muro por arriba, tiene varias entradas, tiene varias entradas, pero tiene que subir, es en la avenida, a ver, Rivagüero, si no me equivoco, claro. No, tú te estás confundiendo con el parque de la mujer, te digo porque, de donde tú me estás diciendo, de la avenida Rivagüero, que es la primera cuadra, tú te vas todo Nicolás Sayón, para la izquierda, como yéndote para México, te ubicas, Nicolás Sayón, como yéndote para México, ya, ya, ahí está, ahí está la cancha, de ahí, como México y Nicolás Sayón, está como una, dos, tres, cuatro, cinco paralelas, más o menos, como para que te ubiques. Esa es Catalina Huanca, claro. Ay, ay, Catalina Huanca, tremenda calidad de, tremenda calidad de campeonato, mi hermano, que hacían ahí también. ahí fuimos el año pasado a transmitir un campeonato de menores, fuimos en la tarde, fuimos en la tarde, y todavía fuimos con un par de, de, de sandalias, Dubai nos estaba haciendo también ese auspicio, ¿no? Vamos, Cholo, a transmitir, fuimos tres, fuimos tres, y ahí tampoco no me vas a decir que es tranquilo, pues, ¿no? ¿Qué? Te has metido a la boca del lobo, pearon, aaron, te has metido a la candela, hermano. Ajá, ¿qué sabía dónde te has metido? Fuimos, y el paquete de sandalias estaba a nuestro costado, y nosotros estábamos concentrados, ¿no? En transmitir, en hablar, el otro en la cámara, el otro metido en la computadora. Volteamos, volteamos, desapareció el costal de sandalias, y las sandalias bonitas, ¿ah? De Charlie, de Charlie, sandalias bonitas, y se lo pelaron todo, hermano, todo, todo. No queríamos transmitir ya, imagínate, no queríamos transmitir. Encima, nosotros vimos, para regalar esa sandalia al mejor jugador, Y era, era categoría menores, ¿me entiendes? Entonces, nuestra frustración era mayor todavía. Al final hablamos con la mesa, pero ya, ¿qué iba, qué iba a recuperar? ¿Qué iba a recuperar? Ya estaban en la punta del cerro, ya, esas sandalias, ya. Ya estaban allá. Entonces, cualquier cosita, la gente que quiera que transmitamos algún campeonato, en el Agustín, o en el Porvenir, en la Vitoria, de todas maneras, vamos a llamar al Cholo Petito para que nos haga el aguante también. Mi hermano, es más, mi hermano, es más, ya, me comprometo, que te voy a dar un sitio privilegiado, un sitio para que usted, ¿me entiende? Para que pueda llevar la información a la gente que le gusta el, el Fulvito. Claro, quiero preguntarte, hace poco, mira, se me dieron dos preguntas rápidas, hace poco fue tu cumpleaños, ¿cómo normalmente celebraba el Cholo Petito en su cumpleaños? Ahora, por cuestiones obvias, mis cumpleaños siempre han sido tristes, hermano, yo en mis cumpleaños, siempre, no sé, siempre me, como que no sé, me, han sido tristes mis cumpleaños, ¿me entiendes? Porque recuerdo cosas y así, ¿me entiendes? Y como que no, trato de no celebrar mucho, pero, pero antes sí, en mis cumpleaños, bueno, de antes, ¿no? Porque, eso me ha pasado estos últimos, estos últimos años, pero antes, sí me compraba una cajita de cerveza, mira, siempre hacía eso, llegaba, por ejemplo, 8 de la noche, 9 de la noche, llegaba al Porvenir, a Lucana, afuera de la canchita, todo, todo esos vaguitos que paran ahí, son mis amigos, ¿me entiendes? Son mis, mis hermanos, se podría decir, del Porvenir, y ellos sabían, o qué hora es, hoy es 17 de junio, su tanto el Cholo Petito, ahorita viene el Cholo, ahorita viene, y pa, llegaba yo con mi cajita de cerveza, y toda la gente se ponía alrededor, y tomaba conmigo, pum, sacaba un parlante, ya porque la gente ahí, y pa eso sí es bien unida, pa, me sacaban un parlante grande, ya Cholo, pon tu música, y yo ponía mis músicas, y todos tomando conmigo, y así nos quedábamos, hasta el último, con los muchachos, ¿me entiendes? Ya, me sentía mareado, me retiraba de mi casa. Nero Gerri dice que, esa caja de chera, te la tomabas con él, dice. Sí, sí, mi hermano, mi hermano, mi hermano Gerri, mi hermano Gerri, una vez me llevó un pollo del Agustino, que él ya chave, ya, ya tu chave, ya, ya tu chabelita, me llevó un, me llevó un pollo del Agustino, y, estuvo, estuvo, estuvo a la altura, ese pollo, gracias, gracias Gerri, por ese pollo. Y la otra pregunta, que se me vino rápidamente, es, ¿cómo viviste esta situación, de que no se haya podido jugar, una nueva edición, del Mundialito del Porvenir? El primero de mayo, yo posteé, unas fotos, de las copas, de los, posteé una foto en mi Facebook, de, de las veces que había campeonado en el Mundialito, con todos los equipos, mis cinco copas, porque tengo, gracias a Dios tengo fotos, de mis cinco copas, ¿no? Y, y nada, posteé un, posteé una de las fotos, en el Facebook, y tuve una bonita reacción, ya, unos comentarios, muchos comentarios, y, y nada, recuerdo que eso fue un 30, claro, un 30, y el primero de mayo, me levanté, ocho de la mañana, estaba triste, desayuné, recuerdo de que, eh, estábamos en cuarentena, ¿verdad? No, no, estaba triste, estaba así, como que melancólico, digo, ahorita, ¿qué hora es? Las once, y ahora fue mi segundo partido, decía, estuviera jugando mi segundo partido, y como a las, doce del mediodía, once y media, doce, recibo una llamada, de la nera Morocha, de la nera Petróleo, no sé si la conocen, ella es de mi barrio, ella es de mi barrio, yo la conozco, antes que ella llegue a la pantalla, yo la conozco a la Zamba, es mi amiga, y me dice que Magali me quería hacer una entrevista, Magali TV la firme, me dijeron que me querían hacer una entrevista, porque habían ido al provenir, y estaban buscando, estaban buscando una representación del porvenir, me entiende, alguien que represente, claro, claro, y la gente, y la gente del barrio dio mi nombre, ¿no? Porque ella dice que el reportero escuchó como diez veces Cholopetito, donde iba, decía, oh no, pero entrevíta al Cholopetito, no, pero búscalo al Cholopetito, no, al Cholopetito, ¿me entiendes? ¿Quién es ese Cholopetito? Y ya, como que investigaron, y llegaron a mí, hermano, me llamaron, la nera morocha me llamó, yo salí de mi balcón, pero yo tengo mi balconcito acá, Tengo mi balconcito acá, salí del balcón, y la nera morocha estaba con un carro poralizado abajo de mi casa, y le digo, ¿qué? Zamba, ¿estás en ese carro poralizado? Sí, me dice Cholo, ya bajé todo, me presenté con lo, como me lo presentó a los, a los, al camarógrafo, al que me iba a entrevistar y todo, y se me prendió el foquito, y lo llamé a Lucho Barrunto, y le dije, Lucho, ¿no quieres publicidad para tu cervecería? Ay, 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 ¿por qué? ¿Qué hay Cholo? Ahorita está la cámara de Magali TV, la firma acá, y van a hacer una edición hoy día, primero en mayo, y me quieren entrevistar, y tú también eres parte de la historia, del Mundialito Provenir, 2003, hemos campeonado, ¿qué te parece si voy y me pongo tu polito, y hacemos algo así, una cosa bonita? Ya, no, tú me estás jactando, ¿no? Blue, le metí su picotón, le metí su picotón, si no podía, estábamos en pandemia, salió más caro, le salió más caro, pero, nunca se negó, lo bueno. no, al contrario, me dijo, ¿qué? 20 horitas, me dijo, él vive en el Golf, los Incas, en Surco, creo que es, y yo conozco su casa de él, porque he ido infinidad de veces, 20, traigo para la casa, y fui, era la primera vez, era la primera vez que salía de la cuarentena, desde la cuarentena, era la primera vez que salía, y nada, la pasé bien con el muchacho, porque el muchacho, el que conducía, se hizo mi amigo, dejamos a los reporteros, para que puedan editar el programa, ¿no? porque ese mismo día salía, un paseo bonito, el muchacho me llevó por la playa, vamos Cholo, para que te distraigas, ¿qué? no, no sale Cholo, no, no salgo hermano, y el muchacho me conocía, el chofer del canal, me conocía, Cholo, te sigo fuera tarde, yo te conozco Cholo, mira, esa suerte, y bacano, bueno muchachos, vamos a la playa, Cholo, vamos para allá, un rato, pues me llevó a la playa, sí, la pasé bien con el muchacho, porque, como la, por el carnet de prensa que ellos tienen, ellos pasan, nomás lo retenes, claro. Quiero mostrarte, un video, que creo, grafica un poco, lo que es el mundialito del porvenir, ¿no? Y quiero tu, comentario, por supuesto, y la gente que, se engancha, también va a dejar, su apreciación seguramente, ya la habrás visto, ¿no? Con cachito. Mi hermano, si no que me han llamado, sí, a ver si la pongo de nuevo, para que, para que, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas mi hermano? Sí, ahora sí, mira este video, pues. ¿Me escuchas, Gerón? Ya. Sí. Este video con cachito, te decía que, un poco graficaba, lo que es el mundialito del porvenir, ¿no? La viveza, siempre estar con los ojos abiertos, mire esa maña, ¿no? Para que el árbitro no te vea, y para atrás. ¿Ha visto cómo lo jalo el chato, ¿ha visto cómo lo jalo el chato con la otra mano? Chato cargosazo. Con cachito, ¿no? El chato hace que me caiga, mira. Claro, claro. Sí, el partido que fue mundialito, mundialito, sí. El 2000. Ese fue el 2017. Ahí está. Y lo que tú decías, ¿no? A todos los conoces. Ya luego, cuando termina el partido, estrecha la mano, y todo queda ahí en la cancha, como bien lo decías, ¿no? ¿Me escuchas, Cholo? Cholo, ¿me escuchas? Sí, hermano, yo, yo en realidad, yo no tengo, ¿me escuchas tú? Creo que se está demorando un poco. Sí te escucho, no me escuchas. Ahí me escucho. ¿Me escuchas ahí? Se está demorando un poco. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas, hermanito? Sí, sí, se está demorando un poco. Creo que las llamadas como que perturbaron nuestra comunicación. Ahora sí me escuchas. ¿Me escuchas ahí? Sí, hermano, sí, hermano, son las llamadas. Sí, sí te escucho, ¿me escuchas tú? Sí, ahora sí, que la gente no se mueva. Vamos a revelar esto rápidamente porque tenemos todavía muchos videos por mostrar sobre el Cholo Petito imágenes también que estoy seguro van a traer con él lindos recuerdos. ¿Me escuchas, Aarón? ¿Qué te parece, Cholo? Si vuelves a ingresar, por favor, vuelves a ingresar. ¿Ahí me escuchas o no? ¿Qué tal, Aarón? ¿Yo te escucho? Yo te escucho. Sí, te escucho, sí, te escucho, claro. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ahora sí, perfecto, entonces. Bien, y Cachito también protagonista de esta jugada que te acabo de mostrar, dice, ¿no? Somos rivales dentro del campo, amigos fuera, ahora somos socios, dice Cachito. Sí, yo, yo quiero hacer mención, quiero hacer mención, porque quizás la gente conoce al futbolista, ¿no, hermano? No conoce a la persona, ¿no? A la persona que lleva, ¿no? A la persona que, que cómo es, ¿no? Cómo es fuera de la, de la cancha, ¿no? Cachito es uno de los peloteros más humanos que puede haber, mi hermano. Cachito ha ayudado a mucha gente, Cachito, si él pudiera tener una ONG para ayudar a todas las personas que necesitan, él, él, en realidad, yo estoy seguro que él es una persona muy, muy caritativa, ¿me entiende? Chocolatadas, o ya ve que a una persona le falta algo, él está pendiente a eso, o ya, o ya, o ya está metiendo la pila, mira, le falta esto, este tío está mal, compadre, vamos a apoyarlo, el tío en la pelota también, por no dar nombres, no hermanos, pero ya más o menos, como para que se den una idea, vamos a apoyarle a este viejo, que este viejo está mal, necesita de nosotros, 20 mangos, 30 mangos, por mocha, no es nada para nosotros, loco, así que vamos a hacer un pocito, hay que mandarles, en el tiempo del encierro, Cachito ha hecho, imagínate, él ha hecho bastantes canastas, ha compartido a la gente y todo, Cachito es una persona muy humanitaria, y él a mí me ha dado la mano, Cachito a mí me ha dado la mano, yo vendíamos ropa con Cachito, ropa de marca, estos politos hombro, teníamos, los vendíamos, vendimos zapatillas, sí, con Cachito así, para que no me ha dado la mano, y no, desde acá, le mando un beso, un abrazo, y nada, agradecerle por todo, por todo, por todo, por todo el apoyo que me ha brindado Cachito, gracias por todo, mi hermano Cachito. Y quiero aprovechar la oportunidad, si me lo permite, Petito, sin robarte el protagonismo, por supuesto, a Melchor, a Cachito, al Viti, a todos los peloteros, a Carlos Quevedo también, que ha jugado mucho en San Juan de Durigancho, que, por favor, acepten, cuando les llegue la invitación. ¿Qué tal, Arón? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Cholo? Otra vez, nos estamos demorando en la comunicación, no sé si ya se restableció, ¿me escuchas? Sí, 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 pero se demora el retorno, se está demorando el retorno, creo, mi hermano, sí, 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 ahora, ¿todo bien? si te escucho bien, ¿tú me escuchas? Ahora sí, se está demorando en llegar, ok, ¿qué te parece si vuelves a ingresar? ¿Qué te parece si vuelves a ingresar? Yo te escucho perfecto, pero, ¿tú me escuchas? ¿tú me escuchas? ¿tú me escuchas? nuevamente, el enlace para que ingrese, ¿tú? Y vamos a continuar con la entrevista, porque hay muchas cosas más, porque él ha sido campeón del futsal también, miren este video, por ejemplo, de uno de los mejores goles, creo, del Cholo Petito enganchando, con mucha calidad uno quizás puede pensar que el Cholo Petito como es más de corto y defensivo es muy difícil que haga goles como estos, ¿no? pero miren, mostrando calidad, por supuesto por algo también llegó a la primera división del futsal ahora sí, ¿me escucha Cholo? me escucha, sí mi hermano te escucho ahora sí, perfecto estamos repasando este golazo imagino que lo recordarás muy bien no sé si sea mucho decir que fue uno de tus mejores goles quizás o hay otro que supere esto no, sí he tenido goles más bonitos que ese de buena calidad aquí, por ejemplo, ¿no? sí, sí eso fue hace eso fue en el en el en el relámbago de Puyol en el relámbago de Puyol fue Puyol él necesitaba operarse le había salido varisis y y me 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 propuso para jugar para la gente de su barrio me dijo Cholo ven para que juegue para la gente de mi barrio y yo la verdad yo no me hago problemas hermano yo puedo jugar con cualquiera yo no soy exquisito, ¿no? que no juego con este ya dale hermano, vamos incluso me estafó esa basura porque me dijo algo y no me dio ah ni para el taxi ven pero sí, sí o sea uno puede pensar no ¿qué le vas a cerrar al Cholopetito? eso no puede suceder mira, un policía no sé un policía me llevó a jugar a Vida Salvador, hermano a Vladi éramos como estaba Xavier Rencito perdimos no nos pagaron hermano se fueron ya me voy a encontrar ese policía ya cualquier día me lo voy a encontrar hace dos años habrá sido pero hermano ¿qué te parece este otro gol? este es en Arcai, ¿no? donde normalmente también estás o ahí te ubica la gente para que disfrute un poco también de tus dotes para jugar a esta a este lindo deporte ¿te acuerdas de este tanto o no? sí recuperación y sin dudarlo adentro claro la del gato para asegurar los frejoles al chino ¿a qué arquero más le has metido goles? porque te paras cruzando imagino con el chino con Chuchuy con Isa con el frío y con otros más ¿no? pero ¿a qué arquero le has hecho más goles? ya que muchos están comentando aquí también sobre el portero no sé a ver ¿a quién le he hecho más goles? ahorita no pero a todos los he clavado a todos los he clavado al orejón Exxon a a a a al loco Joel al tío Panduro a todos los he clavado a todos pero es que lo que pasa es que mi posición no me permite mucho ¿me entiendes? yo soy más recuperación más marca alimentar alimentar al ¿me entiendes? al 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 delantero quizás ¿no? pero pero sí ya viste ya que si si me pinta la diagonal y le le pongo cruzada se mete se mete la pelota y quiero mostrarte otro video estoy seguro que extrañas este tipo de situaciones una muy particular peculiar con amigos tuyos indudablemente creo que se estaban movilizando para llegar a otro partido y aquí lo vas a apreciar y me avisa si se escucha por favor me avisa si se escucha para que la gente también lo tenga en cuenta vamos ¿se escucha? si se extraña eso imagino ¿no? si eso fue fuera del espada azul nos tocaba jugar y y estábamos haciendo ahora afuera afuera de la cancha ¿no? antes de jugar incluso Renzo se pone así porque le estaban guardando el sitio a Chuchuy para que nadie entre porque ahí imagínate se llenaban de carros hermano tenías que caminar como cuatro cuadras una fila de carros y Renzo se ponía ahí cada carro que pasaba se ponía así para que no entre Renzo se extraña eso se extraña la chacota la chacotita con los con los muchachos si se extraña bastante Cholo no eres tú de preguntar cuando te hacen el ofrecimiento ¿no? Cholo quiero que juegues para mi equipo tú antes de ir preguntas ¿quiénes más van a conformar el equipo? ¿o solamente con que te abonen lo que tú pides con eso estás conforme? la verdad hermano podría hacerlo en el mundialito podría hacerlo hermano pero no no de mala fe ¿me entiendes? si hay un equipo establecido digamos hay un equipo yo llego en un equipo establecido donde están donde hay jugadores ¿me entiendes? todos vivimos de esto hermano yo entiendo yo jamás voy a decir o sácalo a este o sácalo al otro este no va no jamás lo que sí trato en el mundialito es de perfeccionar el equipo ¿qué te parece si traemos a este muchacho? ¿qué te parece si traemos a este delantero? ¿qué te parece si este delantero puede jugar con este? o sea por la poca experiencia que tengo ¿no? porque tengo poca experiencia ¿no? ¿a quién siempre quieres tener en tu equipo? a mi chatita Morey en algunos campeonatos he visto que le das algunos cariñitos ¿no? a la chata porque se cree malandroso él se cree malandroso pero ese es mi bebé es un bebé es una criaturita de dios ¿eh? no se puede no se puede dar de malandroso con con su hermanito choropetito no puede hacer eso jamás claro estaba comentando el Nero GR como decía antes del corte ojalá que 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 el Binsky que Cachito y que toda esa batería que estaba pendiente de la transmisión cuando le hagamos la invitación también se suben a charlar con nosotros quería pasar brevemente por ese pasaje fructífero que tuviste en el futsal peruano saliste campeón con Panta si salió campeón con Panta yo estuve dos años en Panta y de los dos años campeoné una vez los dos años campeonamos y y nada una experiencia bonita Nero GR no te estés votando pues monito no se estén votando pues vamos a darle el apoyo al muchacho que nos necesita carajo de que está cobrando también de que está cobrando no no eso sí hermano sí de eso sí es una humilde ventana que trata incluso de darle ventana a un deporte que merece un reconocimiento mayor es lo que te decía cuando conversábamos cuando no estábamos en línea todavía la invitación nada más que le queremos hacer a tus colegas por supuesto ¿cuándo fue la última vez que pisaste en la videna como jugador? yo dejé de jugar al Fuxal a ver como ya cuatro años mi último equipo fue el Panta después del Panta ya no quise volver a jugar al Fuxal ¿por qué? no quería volver porque no sé me sentía ¿cómo te explico? no es que me sienta cómodo porque en el Fuxal también lo hice muy bien en su momento aprendí cuando lo que pasa es que en el Fuxal no es no es como el Fulbito en el Fuxal hay muchas tácticas muchas técnicas muchas tácticas muchos juegos muchos juegos trabajados y todo eso ¿me entiendes? y también Cholo Cholo convengamos que en el Fulbito te dan digamos una posibilidad para que regales algo más en cambio en el Fuxal están las cámaras y es todo más ajustado en ese sentido ¿o no? no me lo vas a negar sí hermano incluso hermano imagínate que no te podías barrer no te podías barrer al jugador para quitarle el balón no podías hacer eso podías barrerte en ese tiempo yo te hablo tú podías barrerte pero para intersectar un balón ¿me entiendes? si el balón salía el pase tú te podías barrer para intersectar la pelota ¿me entiendes? pero no al jugador mira tanto era la disciplina en ese deporte de que el mínimo contacto no o sea no podía no se podía pero pero yo tuve la ventaja de que llegué la primera vez que yo jugué Fuxal tuve la ventaja de llegar a jugar con Alonso Rey con Manolo Calda gente experimentada ¿me entiendes? gente que ya había ganado cosas en el Fuxal ¿me entiendes? yo jugaba por ejemplo con Renzo Renzo García Mostro Brujo Mostro Renzo yo ¿con quién más he jugado? con Ronald Vila Ronald Vila un muchacho también un calidoso Ronald Vila he jugado con gente experimentada ¿me entiendes? yo la primera vez que yo jugué Fuxal imagínate a mí no apostaban ni un sol por mí porque el presidente cuando me había cuando fue hacerme firmar él me encontró que yo salía de un trabajo yo trabajaba yo trabajaba en construcción en ese tiempo y venía sin polo con mi pantalón arremangado mi botas del chavo punta de acero mi casco y mi tortol con mi comba y decían que él va a jugar decían que él es el bravo el que habla tú tranquilo tú míralo más y sí la primera vez que fui no hermano yo tenía un muy buen ida y vuelta yo nunca me cansaba ay en el Fuxal en el Fuxal obvio que te cansa ¿no? pero tenía un ida y vuelta pero como no te imaginas la gente los peloteros me decían hoy chale mierda ya cánsate ¿cuándo te vas a cansar? todo el día corres y corres y todo el día corrí hermano estaba con todo el físico pero sí bonitas experiencias Aarón bonitas experiencias Aarón bonito 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 Aarón dentro de lo más importante en lo que presumo tú me corregirás imagino dentro de las cosas más importantes que conseguiste fue representar a Perú con la selección de Fútbol 7 Sí hermano sí fue una sensación muy bonita muy bonita muy bonita me acuerdo recuerdo que recuerdo que no me daban muchos minutos en el Fuxal ya y en ese tiempo estaba el Churre Melgar estaba el Churre Melgar el director técnico del Panta y el Churre no me hacía alternar mucho ya no me hacía jugar mucho para ser sincero no me hacía jugar no me hacía jugar me daba un minuto dos minutos tres minutos y me sacaba pero esa vez habló conmigo unas palabras me dijo Cholo no quiero que te resientas conmigo tú resientas fresco acá tú tienes que yo te voy a dar oportunidades pero bueno me habló no trató de llegar a mí llegó a mí me dijo pero esta vez acá sí te necesito porque me han dicho que tú en el Fútbol 7 juegas muy bien y yo te necesito me hizo jugar y nunca desatiné ni una no desatiné ni una ni una te podría decir así hermano esa tiene ni una ni una a la perfección y campeonamos y no 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 campeonamos ahí campeonó México miento eso mexicano para el Fútbol 7 hermano en 6 mil claro nosotros jugamos la final con México México no gana la final y nosotros quedamos segundo lugar fue México Perú fue México Perú Colombia Ecuador y Venezuela cinco países lo jugamos en Deporción de Casuarinas fue ese ese torneo internacional muchos te recuerdan incluso también por ese paso en Casuarinas y respecto a lo de futsal el buque Caldas te recuerda de ingeniería que en su momento era un equipo poderoso ¿no? nadie nos ganaba Aarón Aarón con toda la humildad del mundo nadie nos ganaba Aarón nadie nos ganaba campeonamos como siete veces con ingeniería en ese tiempo no había no había no había CMD ni Movistar Deporte ni nada de eso ¿me entiendes? no pasaban los partidos no ni de la cancha ni no estaban no estaban los la gente que que estaban ¿no? que ahorita están que informan a la gente no había esa clase de informaciones mi hermano no había pero yo te puedo asegurar de que la gente que nos ha visto jugar en ese tiempo no se va a olvidar de ese equipo deportivo ingeniería de de del ese equipo es del barrio de Sarumía de Sarumía claro son de Sarumía deportivo ingeniería creo que claro por ahí también está en la la universidad ¿no? ¿por dónde? deportivo ingeniería era por la universidad de ingeniería por la universidad deportivo ingeniería llevaba el nombre por la universidad por la universidad de ingeniería esa es la que está en 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 ¿cómo se llama? en la avenida no no recuerdo ahorita ¿la Tupac? esa es la que está en la ¿perdón? ¿en la Tupac? en la Tupac ahorita en la Tupac sí esa claro esa es y ya y ahí pero pero o sea era un era un muchacho que era era del o sea trabajaba ahí pero era vivía en el barrio de en el barrio de Sarumía y él lo conocía Alonso lo conocía mucho Alonso y Alonso creo que lo conocía Manolo también porque Manolo Manolo y Alonso eran lo que hacían el equipo y a mí prácticamente a mí el que me dio la oportunidad para jugar fue Manolo porque Manolo apostó por mí nadie da un sol por mí porque no te digo que era un jugador vehemente o es que lo vas a llevar al chulo tú eres loco obviamente puñete no acá no es así hijo ven Manolo siempre ha tenido llegar jugador el tanque el tanque es el tanque per hermano es el goleador histórico per hermano y muy preparado por cierto también y si él fue incluso incluso yo dime dime hermano dime no te digo que incluso por jugando el Fuxal cuando jugaba el Fuxal mi hermano jugando el Fuxal jugaba para el Deportivo de Ingeniería claro el profesor Sandoval me vio jugando el Fuxal y el profesor Sandoval era el loco Sandoval en ese tiempo era el director técnico de la selección de Fuxal de Perú y me pidió me pidió a mí me pidió me pidió me dijo yo lo quiero a ese muchacho quiero para que juegue para la selección me seleccionaron a mí yo estaba en el equipo pero en ese tiempo andaba como que digamos en malos pasos me entiendes estaba encaminado mal y más prefería hacer malas cosas malas que que quizás y jugar con ellos porque teníamos un viaje a Brasil me querían llevar a Brasil a jugar pero yo no 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 o sea que me emocionó la idea pero no como que no le tomé mucha importancia me entiendes estaba más enfocado en otras cosas pero sí 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 no te decía que afortunadamente ahora ya te enfocaste en lo tuyo como te decía la madurez también ha llegado a buena hora y todo eso ha quedado atrás sí hermano sí sí te podría decir que sí ahora tengo a mis hijos de por medio están mis hijos y nada ya todas esas cosas ya son parte del pasado ya que se quedaron en el pasado enterrados había un comentario del Viti Ruiz que dice que te encanta robar cámara dice ¿no? salir siempre delante de la pantalla es el Viti el Viti el que está comentando ese lo está diciendo por Melchor no lo está diciendo por mí ese se le quiere decir a Melchor ok 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 y la gente sigue comentando por supuesto Cholo a ver si alguno tiene alguna anécdota también con con el Cholo apetito se me pasó por ejemplo la pregunta de tu mejor gol porque yo te estaba poniendo algunos ejemplos algunos videos que pude rescatar pero tú veo que tienes en la mente una anotación que te ha quedado grabada ¿cierto? recuerdo que en el centro de Lima hacían unas apuestas Manolo no me deja mentira Manolo está conectado no me deja mentir hacían unas apuestas en el centro de Lima y la gente del centro de Lima es adinerada mi hermano aquí en el centro de Lima imagínate es adinerada todos los señores llevaban a los mejores ya los mejores llevaban yo recuerdo yo tengo una foto hermano no sé si la habrá visto en mi Facebook donde salgo con una chica desnuda que tal una chica así desnuda o sea no desnuda pero en hilo en paños menores en hilo y no en brasier y nosotros nos forman para tomar la foto y estaba Choco Richard Memín en ese equipo el Orejón Edson jugaba en equipo el Orejón Edson Memín Choco Richard Cholo Puchunguito y Cholo Petito los cinco y estamos así o hermano no sé de dónde salió esa mujer y se puso encima así delante de nosotros bonito hasta que un espectáculo la gente y las chicas iban y pasaban así bonito bonito bien bonito bonito ese campeonato la cosa que ese campeonato ya tenía un prestigio ¿me entiendes? porque la gente imagínate se volvía loca hermano o hermano llevaban la BD del momento a ese campeonato tanta plata tenían eso que por diversión hermano lo hacían para que la gente se entretenga se divierta ¿me entiendes? me acuerdo que en ese tiempo estaba Chamán un legendario que ha tomado quien no lo conoce a Chamán del porvenir tú hablas a Chamán y no conoce no conoce el porvenir él es el fotógrafo oficial de los equipos del mundialito jugábamos en contra de un buen equipo pero yo tenía un buen equipo también recuerdo que la pelota queda la pelota voy a un balón dividido y en el balón dividido la pelota se levanta ¿me entiendes? la pelota se levanta y se queda como a media altura y yo agarro y he impulsado la pelota con el pecho y le he agarro de chalaca ¿ya? de chalaca ¡pum! palo-gol ese es el gol más bonito y es significativo para mí porque se lo dice al loco Joel y el loco Joel era el mejor hermano en ese tiempo el loco Joel y el orejón Edson eran los mejores hermano claro que estaba Panduro en esos tiempos yo te hablo de esos tiempos estaba Panduro estaba mi tío Manotas gente ya gente adulta que ya se estaba retirando del fútbol ¿me entiendes? claro pero el loco Joel y el orejón Edson estaban en su mejor momento y ese gol fue el que se me se me quedó marcado para mí fue el más bonito que he podido hacer de chalaca ¿y eres de celebrar también mucho cada uno de tus goles o mantienes la reserva? no, no no sé no sé de celebrar no o sea por ejemplo puedo celebrar en vez de celebrar como se dice ¿no? vulgarmente meterle una desahuevina a la gente ¿no? desahuevarlo ¿no? con el gol ¿no? vamos de carajo ¿qué pasa? vamos a jugar vamos a jugar nosotros ¿me entiendes? eso me da a mí vamos a cerrar no ya no nos empatan compadre no cerramos no cerramos no nos empatan no nos empatan vamos gente vamos y así ¿me entiendes? soy así de esas personas eso también eso también está infravalorado ¿no? la gente yo creo que también quiere tenerte en su equipo porque tú le das eso esa comunicación que es vital en un equipo el ánimo el contagio y parte de la personalidad de Cholo Petito le brinda también ese atributo que forma parte como decía fundamental para los equipos ¿eres de usar cabalas Cholo? me gusta jugar con la camiseta 22 mucho si te podría decir que si tengo una cabala es el número 22 por un amigo que falleció mi amigo que lo mataron del barrio peladito y era se podría decir mi mejor amigo ¿no? y lo mataron a él y nada yo desde la vez que él murió yo siempre uso el número 22 por él porque a él le gustaba a él le gustaba la pelota perdón que te corte a él le gustaba la pelota y era hincha del Puma Carranza era de la U y él usaba siempre el 22 pero ojo que yo no uso la 22 por el Puma Carranza porque yo soy de Alianza Lima Corazón lo uso por peladito por mi amigo hay más comentarios Ray el loco caballero dice mi hermano Cholo un hermano que me regaló este bello deporte tantos años de amistad un abrazo para ambos gracias Loquito abrazo también para él ¿no? tu mensaje Cholito mi hermanito loco Ray yo yo tuve un en mi vida tuve un he traído he tenido tropiezos ¿me entiendes? y por 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 X motivos y cuando yo más malo la estuve pasando hermano porque un tiempo no no pude estar con la gente tuve problemas serios serios delicados el que más me brindó su amor de toda la pelota porque toda la pelota yo no puedo decirte no te puedo mentir no la pelota me abandonó no la pelota nunca me abandonó al contrario en los campeonatos fuerza Cholopetito hacían banderolas en el mundialito fuerza Cholopetito en los polos y todo ¿me entiendes? fue una de las personas uno de los peloteros que más me apoyó hermano más me apoyó económicamente moralmente una llamada no me fue a visitar porque estaba lejos pero él siempre estuvo conmigo siempre estuvo conmigo siempre yo siempre voy a vivir eternamente agradecido con él eternamente agradecido el mensaje entonces para Loco Rey un abrazo también para el buen loquito que he visto que también se ha preparado que está haciendo sus clases y ojalá que te vaya bien hermano el saludo para Loco que sigue comentando por supuesto y ahora sí quiero preguntarte quiero preguntarte Cholo por el quinteto que tú pondrías porque tienes conocimiento también en el futsal el quinteto que tú pondrías para alguna competencia ¿no? cinco jugadores para competir con otros países quizás pero cinco jugadores del futsal que tú dirías estos son los mejores en la actualidad al menos ay me complica Zahía Ale yo sé que es difícil todos han pasado por esa pregunta a ver fuxaleros que yo pueda ver que son fuxaleros fuxaleros Chato Paco salerno fuxalero al mangazo palizarabia que ahora está más maduro capitán zarabia está maduro cuajado Chocolán Chocolán muy bueno cuando fuxal Chocolán bueno Pino Pinocho Roberto y Micholo Chubeto y la chata Morey es que hay es que hay demasiado y a ver mira me queda corto porque ¿dónde lo dejo a Piojito? Piojito un fuxalerazo ¿dónde lo dejo a Xavi? ¿dónde lo dejo a Samuel? ¿dónde lo dejo a la chata? ¿dónde lo dejo a Renzo Pantorrías? o sea que ¿me entiendes? hacemos un equipo de 20 mejor de 20 jugadores pero pero me quedaría con hiciste hiciste hincapié en que para jugar fuxal ¿cambiaría tu pensamiento si te digo tu mejor selección para el mundialito del porvenir? sí sí ¿y por qué los cambiarías? no te digo a quiénes ¿no? pero ¿por qué? o sea no cambiaría nadie quizás no cambiaría nadie iría con esa misma gente pero ya tendría que tener locos atrás o un loco en el medio ¿me entiendes? un loco un loco un loco yo te estoy hablando de un loco no, no uno que no, un loco un loco un pepín uno que sepa uno que muerda orejas y así ¿me entiendes? pepín muerde orejas ojo sí pepín te muerde la oreja el género se transforma pero quizás iría con los muchachos que te nombré pero le pondría dos loquitos como para que ellos se sientan seguros yo aún no tengo el respaldo de este y tengo el respaldo de esto y yo jugando como a quienes como a quienes por ejemplo a loco se garra por ejemplo lo tomaría ese equipo a loco se garra un guapo de guapo en el medio podría estar el cholo petito ¿no? ah lo obvio que iba a estar el cholo de todas maneras ellos saben que su cholito siempre pero pero sí pero sacándome yo lo pondría mi loco se garra uno de ellos quiero compartirte algunas fotografías cholo y que me digas una pequeña reseña de lo que representa para ti ¿estamos? dale dale hermanito la primera ah su madre ahí está mi amor mi amor mi amor mi amor es mi amor es mi otra parte de mi corazón hermano mi papá mi mentor mi profesor está mi todo mi todo mi todo mi todo mi cholo mi hermano mi cholito mi barrio con la gente de mi barrio Pepito Gordomiqui mi cholo Mirko que está con su gorro ahí y mi flaco Anthony con la gente de mi barrio pero ahí está mi cholo mi amorcito él es mi amor mi amor mi amor vamos con con la siguiente santo chicharrón mi junior mi junior lo sano ahí la gente se lo quería comer con zapato y todo por eso que abrí los brazos porque ya sabía lo que se le venía ya mira Pali como lo mira mira Pali como lo sabe claro la siguiente foto justamente por lo que está pasando afortunadamente como tú ya decías ya está fuera de riesgo y queremos que por supuesto se rehabilite y que esté mejor de salud pero de todas maneras hay un respeto hay un respeto por el árbitro más allá también del fervor y de todo esto claro hay un cariño enorme hay un cariño enorme no solo por él sino por toda la gente que está vinculada al mundo de la pelota hermano se lo querían comer entonces aquí sí porque nos cobró hasta que nos cobró un gol creo que nos cobró ahí nos estaba cobrando un gol que no era algo así hermano alguna vez se fue en el lucero ¿alguna vez se te escapó un golpe a un árbitro? es que lo que pasa sí una vez pero lo que pasa es que yo yo tengo mucho la costumbre de pechar a los árbitros ¿me entiendes? no los agredo pero los pecho para que me sientan ¿me entiendes? para que sientan un poco la presión una vez en el guaralino no sé si tú lo conoces al árbitro a caballito al chatito de bigotes ya es un árbitro caballito ahí la gente debe conocerlo caballito le dicen es un árbitro de bigotito que siempre arbitra en el mundialito también ese chato es un ese chato si ese chato se podría pelear contigo dejar el pito y la tarjeta se trompea contigo recuerdo ellos saben que yo los pecho recuerdo que iba a pecharlo ¿ya? y él se dio cuenta de que yo lo iba a pechar hermano y pa me dejó el codo un valio me rompió la boca ¿qué pasó? voy a pecharlo en el guaralino en el guaralino hacían unos campeonatos hermosos también me voy voy a pecharlo y él me ve de reojo y hace esto y yo pa boom y miro y como es chato le metí así de abajo para arriba ping le metí uno también en el pómulo y jugada se le hinchó el pómulo le dije me botas te mato ya mira te lo juro me botas te mato nos trompeamos no vas a parar un rau ojo piensa bien lo que vas a hacer mira lo que has hecho y no me botó no me botó el otro equipo se lo quería otra metió un puñete y decían bótalo bótalo no me botó no me botó caballito y ganaste ese partido gané si ese partido digo claro ese año campeonamos nos llevamos la plata la copa nos llevamos la plata si ibas a decir algo más no ya y luego al mes jugamos jugué una final y nos quedamos porque a veces por ejemplo los domingos unos se sabió que ahora hasta la una de la una de la mañana doce de la noche para poder esperar que le paguen y él tanto como el árbitro y yo nos quedábamos estábamos tomando unas cervezas esperando que nos paguen y él se quedó sin auto y canto grande lejos hermano como está lejos a veces no recuerdo no recuerdo muy bien donde era creo que era Montenegro si mal no recuerdo pero estábamos bien metidos como a la falda de un cerro y yo lo vi a él que no tenía movilidad y lo vi caminando que se salía como para la para la avenida y me lo subí leo caballito vamos sube viejo ya mi cholo y ahí conversamos incluso brindamos tomamos unas cervezas porque él también estaba tomando yo también estaba tomando y y nada todo 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 ok con el profesor caballito solamente con él y a la figura también pero con la figura fue distinto con la figura me pasó eso hace poco nomás en 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 la provincia de no recuerdo pero está pasando guacho también hacen unos campeonatos bonitos barranca barranca en el campeonato guaraná puede ser la cancha guaraná puede ser no lo maño mucho pero como tú me estás diciendo ya barranca barranca la cancha guaraná si no mal no me equivoco ahí me subió al micro piojito piojito me subió al micro llévalo al cholo porque era fucsal llévalo al cholo llévalo al cholo con fucsal con sus toques de fulbito me entiendes porque no 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 es la videna pero hermano la videna es la videna y barranca es barranca me entiendes y me llevaron y ese año si le ganamos a samuel angulo a renzo pantorrilla a chavita si le ganamos le ganamos un buen equipo teníamos incluso estaba con piojito el viti ruiz y estaba tapando quien no recuerdo quien estaba tapando pero puta buen equipo un buen es un arquero de su barrio de ellos y le ganamos ese equipo para ello estaba tapando chuchuy incluso le hice un gol todo ese día me corté la mano me corté la mano y estaba jugando ensangrentado y me vendé y le hice el gol todo bonito si estaba entrenando en ese tiempo recuerdo que volví a entrenar a conciencia y nada ese día también tuve un percance con la figura porque la figura me puso el codo y pa me metió la garganta ah si imagínate pum le metí también en el brazo pero como la figura es grandazo pa le metí y pa le bajé el brazo y se me paró que tienes y yo piensa bien pero la figura o sea la figura es de los árbitros que saben manejarte ese viejo es rata ese viejo es ratón sabe manejarte me decía a mí me vas a faltar respeto con mi mental a mí me vas a faltar respeto con yo soy tu padre yo puedo ser tu padre me decía ¿cómo me vas a hacer eso? puin sacó la roja yo le digo ni me vayas a votar porque si me rayo contigo llamó a ser huevón pero si me votas yo me rayo contigo y me di la vuelta y me fui y no me votó y la gente ese video te ha registrado mi hermano yo tengo parte de ese video hermano que loca que loco que loco que loco ese día que loco fue algo loco 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 de ahí acabó el partido gané contento ya con la calentura ya al bajo y pum me llamó ven va a ser la primera y la última vez que tú me haces eso yo le digo oh basura me has metido la manzana le dije me has metido la manzana no seas malo y nada se comenzó a reír fue una experiencia bonita saludo para para el profesor Héctor Lozano desde acá que está en la comodidad de su hogar todos los días me comunico con Héctor listo pasamos entonces a la siguiente fotografía con pelo el cholo si no te digo que era medio acastañado mira podrías explicarnos un poco la fotografía mi primer mi primer mundialito mi primer la primera vez que campeoné mundialito hermano a los cuantos años ahí tenía 19 20 años 19 años 19 años tenía ¿tienes lo protagonista también? mi hermano por favor ahí estaba bravo ahí estaba bravo hermano ahí estaba bravo ahí estaba bravo hermano ese día ese día fue que te digo que me hincharon la nariz que me desmayaron fue con un pedazo de carne yo terminaba y me ponían un pedazo de carne me acuerdo y ahí partí un pedacito de carne y me la ponía y jugaba con un pedacito de carne me pegaron una cinta y así jugaba nada te podía parar no hermano la verdad que ande llévalo para allá la verdad que yo siempre como digo en mi barrio siempre he querido siempre he querido campeonar siempre he querido levantarla y sí siempre 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 ha pasado eso siempre ha pasado eso siempre o sea siempre o sea lo que he querido en el barrio siempre cuando he dicho me he puesto la pila y digo ¿sabes qué? vamos a ser protagonistas y vamos a campeonar gracias a Dios que las cosas siempre se han dado siempre siempre con la siguiente fotografía entonces uy Micholito Ever ahí ya tú te das cuenta ya mi hermano lo desordenado que era mi hermano mi hermano era súper desordenado incluso nosotros el respeto que tenemos en el barrio El Porvenir porque en realidad nosotros no somos el barrio El Porvenir lo tenemos por él por mi hermano lo respetaban mucho en El Porvenir lo respetaban bastante lo conocían mucho a él y nada mi hermano me dolió me dolió mucho su partida yo incluso dejé de jugar pelota por él me subí de peso y todo no quería saber nada del fútbol me 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 descuidé mucho dejé muchas cosas de lado ¿me entiendes? pero también comprendí de que él no hubiera querido verme así ¿me entiendes? de que él 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 iba a los campeonatos conmigo cuando me iba a jugar a Comas me iba por allá él siempre iba conmigo y mi hermano donde al distrito que iba siempre había uno que lo conocía o dos personas que lo conocían a mi hermano incluso como te contaba por interno Aarón tuve un sueño lindo hermoso con mi hermano el domingo soñé de que de que tenía problemas mi primo mi primo Dani de que había tenido problemas y que en el sueño o sea se cambiaron los papeles el del problema era mi hermano querubín y yo le decía a mi hermano querubín que todo lo que se le iba a venir ¿no? oh se te va a venir esto están atrás tuyo van a dar contigo quiero que estés preparado quiero que estés listo para lo que se te va a venir y mi hermano querubín me decía pero por qué me dice en mi sueño me decía ¿no? pero por qué me dices eso hermano ¿por qué? porque es lo que se te va a venir y quiero que estés listo para lo que se te va a venir todo eso se te va a venir quiero que estés preparado hermano y yo te amo mucho querubín y yo lo abrazo y en mi sueño dice que lo agarro le agarro la cara a mi hermano querubín y le doy un beso porque nosotros somos de besarnos ¿me entiendes? al menos bueno ellos no ellos son yo si yo beso a mis hermanos le doy su beso los abrazo te amo los miro a los ojos soy así o sea no soy enterrada en mis sentimientos si yo te podría brindar mi amor yo te lo brindo y sin vergüenza alguna ¿me entiendes? y lo abrazo a mi hermano y le doy un beso y le digo querubín ¿se te viene todo esto? hermano ha sido el sueño más hermoso que he podido tener que agarró y tal cual su palabra el cholo el cholo ever yo estaba que lo abrazo le doy un beso a mi hermano y agarra y mi hermano me dice oh huevón y yo así me dice mi hermano me habla así oh huevón así me oh huevón y yo yo también soy su hermano abrácenme puta me acerqué y mi hermano me abrazó y me besó y fue algo que loco yo ahorita te cuento hermano y y nada como que se me fue bonito fue fue muy bonito hermano fue muy bonito me levanté llorando me levanté llorando me levanté llorando hermano nunca me había pasado eso me levanté llorando te lo juro lo amé mi hermano y no podía no parar de llorar me bajé me bajé a la calle domingo encierro nada que encierro me bajé caminé hasta la esquina sin polo sin mascarilla me bajé te lo juro que fue un sueño hermoso a la vez triste y a la vez lindo porque se encontraron mis sentimientos como te cuento todo el día estuve así pensativo javi bajo pero no eres la única persona que me dijo que me dijo lo mismo que me dijiste tú no que tu hermano te extraña y tú también lo extrañas los dos extrañan él está pensando en ti y yo tengo mi amigo Luchín que si llega a ver la transmisión Luchín desde acá mucha fuerza mi hermano sigue la batalla sigue luchando mi amigo Luchín me dijo tu hermano te extraña me dijo y no te sientas mal me dice Cholo al contrario siéntete tranquilo porque tú sabes de que tu hermano te cuida nosotros somos de la calle y estamos ligados a muchas cosas de la calle así tú no quieras yo estoy dispuesto a muchas cosas me entiendes hermano porque yo trabajo en la calle me entiendes y no haciendo malas cosas yo me he encaminado bien y yo estoy ganándome mi plata honradamente pero estoy expuesto a muchas cosas también me entiendes por el barrio por el distrito por la gente y todo me entiendes pero él me dice tú tienes a tu hermano que te cuidas del cielo me dice él te quiere avisar algo Cholo me dice con ese sueño él te está avisando de algo así que piensa medita y saca tus conclusiones y nada Aarón todo lindo recordándolo con alegría a mi Cholo porque a mi Cholo también era pelotero le encantaba la pelota era pelotero juega muy bien la pelota es lo que te quería mostrar ahora esta sonrisa que nos estás mostrando con este lindo recuerdo que nos cuentas y transmites también mucho sentimiento mucho amor mucho cariño como mensaje también para nosotros para siempre estar pegados a nuestras personas más queridas y más aún con lo que estamos viviendo seguimos con las fotografías Cholito ¿qué tal esta copa? ¡ay! mira pe sobrino estás viéndolo cuando comien la primera copa pe concebada esa fue mi primera copa concebada ¿cuántas tienes concebada? dos tengo 2009 uva San Luis 2007 2007 uva San Luis 2009 íntimo manzanilla 2013 cevicharía mi barrunto 2017 cebada y 2018 cebada dos veces campeón con cebada consecutiva somos muy campeones con cebada ojo que somos los actuales campeones ojo para esa gente que se quiere agrandar ahí está y también la expresión de mucha alegría por supuesto una copa muy deseada por todos siguiente fotografía otra más del mundialito también pero esto un poquito más atrás ¿no? en el 2010 ese equipo mire ese equipo hermano Ángel ¿no? está Colin claro ¿está Cejas? claro Cejita yo campeoné con Cejita también claro qué categoría de jugadores también ahí está Cuete Díaz Abel Díaz claro el zurdo ¿está Pantro? claro mi primo Dani mi primo Dani no ese no es Pantro ah sí sí Claudio Mendoza también jugó Claudio Mendoza a ver acá te voy a nombrar a todos ¿ya? ahí está Pachito Guzmán Claudio Mendoza el de arriba el de arriba el del arquero es este ¿cómo se llama? este a sumar el gato que tapa muy bien no recuerdo si está su nombre disculpame hermanito está este está Nero Chaca Chueco Richard Abel Díaz Pelago Ángel Roberto Valenzuela Negro Dani Cholopetito gran equipo gran final en la pista ¿cómo salieron acá? ese año no un año antes campeonábamos con Ceballo lo que pasa es que en el mundialito siempre hay esta historia siempre hay este mito en el mundialito te conté que había campeonado 2009 con Íntimo Manzanilla ¿verdad? sí 2010 veníamos como actuales campeones el campeón del mundialito no juega en la cancha pasa directo a la pista no sé si tenías claro eso ya el campeón del mundialito pasa directo a la pista porque tú para pasar a la pista tienes que jugar dos partidos en la cancha tú ganando los dos partidos recién puedes jugar en la pista pero el campeón pasa directo como campeón y el campeón del Panamericano también pasa 14 equipos más el campeón del Panamericano el campeón del mundialito ahí se completan los 16 y ahí sale y ahí se juega el torneo el primero de mayo siempre hay ese siempre hay ese siempre hay ese dicho o ese mito que dice que el campeón el que campeona el siguiente año se va de una y ese año nos fuimos de una no campeonamos nos fuimos de una en la pista no es que en la pista tú pierre y te vas pues es mero claro un partido dos partidos tres partidos cuatro partidos tienes que ganar todo para que puedas campeonar pierre y te vas y ese año nos fuimos de una de una de una hermano de una nos fuimos a nuestra casa vamos con la siguiente fotografía aquí está el loquito rey ¿no? mi loquito rey mi loquito rey en Panta tu paso también en Panta ahí está una imagen en este equipo donde saliste campeón dos años como nos dijiste sí 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 ese año fuimos a comer a acechería mi barrunto y mi loco cholo ve vamos a tomarnos una foto ven me chapó desprevenido me chapó desprevenido siempre es carimático el loquito que tiene sus cositas también esta es otra imagen que me gustó para mí es una de las mejores fotos que tengo hermano en la pista ¿por qué? porque si tú te das cuenta y ves nuestra expresión tú ves la expresión de Pali y ves la expresión de Pitigol no se ríen en ningún momento a pesar de que yo estoy saludando tampoco me río concentración ¿no? full concentración ese año el primer partido nos tocó con ese año el primer partido nos tocó sin mal no me equivoco con la Cachina o Barrios Altos pero era un equipo pendejo con la Cachina ¿no? con la Cachina nos tocaba y la Cachina venía como actual campeón mira la Cachina venía como actual campeón y ese era el primer partido le ganamos a la Cachina y se fue por eso te digo del mito del mito que te hablo que el campeón se va directo pero nosotros hemos roto ese mito porque se va campeonó dos años consecutivos así es y para la gente que recién se va conectando si estamos con el Cholo Petito más de dos horas ya de transmisión con él vamos con una fotografía más aquí qué linda foto hermano qué linda foto qué linda foto hermano en Casuarinas ¿no? sí en Casuarinas hermano en Casuarinas qué bonita foto Aarón qué linda foto hermano mira mi cara si ves mi cara de seriedad que tengo hermano te lo juro que me concentré al máximo hermano que nunca esa tiene y ¿sabe quién me dijo que nunca esa tiene y siempre se me queda en la mente de que acá le mando un saludo para mi hermano a cada rato Junior de Villa El Salvador su hermano es Reinaldo Cruzado su hermano de Vlad y Cruzado es yo en realidad no tengo mucha confianza con Reinaldo es más yo ni lo conozco a Reinaldo gracias mi amor pero 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 Junior su hermano si es es mi hermano porque a él mucho le gusta el mundialito le gusta el fulbito siempre está obligado al fulbito a él le gusta mucho y él siempre caminaba con Paco y a las casas mira ya ves y ahí está Paco y a las casas y él ese día estuvo en ese partido y él cuando salió cuando acabó todo el campeonato me dijo Cholo me hizo así nunca desatinaste me dijo así y esa palabra se me quedó en y en realidad sí pues porque a veces uno no ve ¿no? bueno yo soy así ¿no? yo no veo no sé de agrandarme nada vas un partido y ya volteo la página y me concentro en otro partido ¿me entiendes? es mejor que otros que le hicieron el trabajo te digo o sea más allá de la autoestima que uno tenga ¿no? pero es mejor que otros que tienen de repente otra percepción conocedores por supuesto te brinden ¿sabes qué? has hecho un buen trabajo y también suma para uno mismo sí es verdad es verdad es verdad Al menos yo siempre he tenido ese pensamiento Aarón siempre he pensado así mi hermano vamos con otra fotografía ¿ya ibas a ver la opinión con el güey Machaca? oh él es mi papá no tío que él es mi papá de la pelota él es mi amigo él es mi amigo yo he aprendido muchas cosas por él del ser humano del ser humano que es él nosotros podemos ser jugadores muy violentos ya dentro de la cancha pero alguien que te diga que Pepín es mala persona nadie te puede decir de eso de Pepín Pepín es una excelente persona como jugador es una mierda pero es una una basura una porquería pero pero o sea me refiero en el sentido de que si el Nero te va a meter te va a volar la oreja él te va a volar la oreja o si te va si te va a afeitar por acá él te va a afeitar pero pero de fuera de la cancha mi Nero es un calidoso un calidoso 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 bien creo que hay una fotografía más ahí cerramos se acabaron las fotografías pero solamente para terminar para cerrar en una transmisión larga especial evidentemente agradecemos al público que todavía está conectado con nosotros algunas preguntas cortitas rápidamente tú me las respondes te parece te parece Cholo Dale Aarón el mejor amigo Gerson que está en Gerson que está en Europa socio en el campo mi primo Dani toda la vida en el medio el jugador que dijiste este tiene para más Renzo Pantorría el más bravo del Fuluito no del presente sino del que tú hayas visto más allá de que Marcos 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 ¿Jugaste contra Monáquina? varias veces ¿y qué tal tu tarea para pararlo? con decirte que una vez le metí un tabazo en la de apoyo y me quiso levantar en peso me hizo esa madre que como es karateka pum me hizo así yo le dije ya tócame vas a ver que afuera vas a ver lo que va a pasar le dije tócame tú me puedes pegar pero ya y ahí le bajó las revoluciones también porque sabía que claro el más nervioso para jugar el más nervioso mi loco Emilio peco en los pies ok el que siempre busca pelea ese cholo chobeto no cambia aún así sí el mejor zurdo el mejor zurdo el mejor zurdo conocí a un a un zurdo cuando fue a jugar Copa Perú a a cómo se llama Nazca le decían Tilín si mal no recuerdo el callao Tilín era un zurdo hermano que creación el mejor zurdo que pude ver fue el Tilín es más me quedé mirando su partido bueno queda descartado el mejor diestro porque imagino que al escoger al mejor el fulvito como molécula que es diestro escogerías a él el nueve el nueve puedo poner a dos nueves ok a Manolo y Giovanni Asensio mis dos nueves el bailarín ese Alonso Rey baila demasiado ya van dos que me van diciendo eso Alonso Rey bueno cuando lo entrevisté también demostró sí 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 hubo una fiesta el día del padre en mi barrio Cholomirco todos los años hacía fiesta el día del padre a la hora que perdón campeonatos campeonatos el día del padre y siempre los campeonatos terminaban con una orquesta que Mirco contrataba bueno dos tres orquestas traía a Mirco hermano la gente pura familia hermano te puedes imaginar pura familia toda familia amigos cercanos nada de problema ni nada de eso ¿me entiendes? porque todos nos conocíamos Alonso sacó a bailar a mi cuñada a su señora Mirco y a su señora de querubín a Yasmín oh el chico la sacó a bailar a las dos a su señora mis hermanos y con las dos bailaba con las dos bailaba en una con una mano y con la otra a una le daba una vuelta y pasa uy que calidoso 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 mi chato calidoso de ahí venía Yanira y ya vaya para la casa oye su mujer se la llevaba a la casa ¿y el choropetito también baila o no? claro como buen vikingo tengo ahí mi mi sazón ahí el más callado el más callado Jano Barrio el que le gusta dar indicaciones jugando la chata Morey te habla bastante Puchungo también te habla mucho el más borracho me ahorro ese comentario no voy a hacer qué idea el más camarón nada todos todos han puesto su plata en su momento todos han puesto su dinero el más pisado el más pisado a ver el más pisado Rencito Pantorrida en su momento era más pisado terminó de jugar y no se quería meter ni una cerveza se iba a su casa de frente qué cólera el más carito del Fulbito el Cholopetito puede ser aparte el Cholopetito en el Mundialito que uno más putz el más caro el jugador más caro en su momento ha sido Ronnie y en su momento ha sido Manolo también los más caros el mejor campeonato aparte del Mundialito el campeonato de Pachacama correcto hay una pregunta también que se suma a este cuestionario Junior So te imagino que te conocerá chelo o whisky dice chelo o whisky mi pilza en verde hermano mi pilza en verde ahí 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 está escucho caballeras te mando saludos chava también está presente Antonio Alexis Alfaro Jean Borja escucho cabanillas otra vez en Huáscar casi me parte la pierna dice escucho cabanillas disculpa Lucho disculpa hermano disculpa una calentura seguro no sé por el nombre no lo reconozco pero si seguro nos conocemos bueno cuántas patadas también habrá metido el Cholo que no se acuerda de todas por supuesto Jean Borja Cholo dice Antonio Alexis Alfaro pregúntame por el Nero Soto me dicen ¿por quién? por el Nero Soto un saludo para mi Nero Soto un saludo para mi Cholo Wilco también que está ahí para Wilco ya no puedo hablar estas cosas por acá pero ya mañana tú sabes que ya todo cuadrado para mañana escúchame hermanito Aaron me das un minutito para mandar unos saluditos mi hermano por favor vale 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 quería mandar un saludo y nada felicitar a la marca Pusini Sport por todo este tiempo que se ha sido manteniendo en el mundo del deporte en su rublo sé que estaba pasando por un momento difícil mi hermano pero nada tú eres un vencedor un luchador mi hermano y es por eso que tu marca está donde está te quería mandar un saludo mi hermano a ti a tu marca Pusini Sport por sus seis años que están cumpliendo aniversario un abrazo Marco y gracias quería mandar saludos a Gillette Creaciones a un muchacho que me mandó una tacita que me mandó unas tazas pásame la taza para enseñarle a la gente por ahí que lo llaman muchacho para que le compre sí me mandó unas tacitas personalizadas mi hermano así que cualquier cualquier cosa puede encontrarlo ahí a ver si manda uno para él los perfiles ¿no? sí ahí lo tengo me mandó una de Micholo Ever me hizo lo encuentran como Gillette Creaciones muchísimas gracias y quería mandar un saludo afectuoso a Juan Duran de gran campaña con el Dean de Miraflores en el 2019 el profe Juan Duran eso es todo Aaron gracias no de nada Cholo y también hay una pregunta muy interesante de Carlitos Maraña dice el jugador que te hizo el pari ah que me hizo el pari si no se va con varios he chocado hermano he chocado con varios en realidad trato de acordarme pero no el que más se te hizo marcar para cambiarle un poco la pregunta el que más difícil se me hizo marcarlo si yo pienso que Manolo Caldas ese sambo siempre me complicaba claro por tu lento que jugaba muy bien Rubén Cano Rubén Cano Rubén Cano Sargento ese sambo se para y no lo mueves es una roca también difícil también uno de los más difíciles en la Copa Perú lo hemos visto también y bueno Cholo Petito también ha jugado en la Copa Perú en la segunda división también así es que si no me equivoco con Alonso ¿no? con Alonso con Alonso con Dieguito con Charlie Sagaceta con Giovanni Asensio Puchungo también Interesante ya para ir cerrando quiero agradecerte de todas maneras por este tiempo Cholo hemos retornado pero bien arriba Junior Soto quiero trasladarte esta pregunta ¿a quién recomiendas para que sea entrevistado la próxima semana? con este cerramos me gustaría mucho que llegues que puedas no sé me dijiste que se te había hecho un poco tedioso pero me gustaría que lo entrevistaras a a molécula Lazo ha sido difícil no crean que no he insistido realmente ha sido así pero es una palabra buscada ojalá que él también esté viendo estas entrevistas porque ya venimos con trece episodios catorce episodios de entrevistas así es que la gente que se va conectando recién por la entrevista con el Cholo Petito hemos entrevistado a Manolo a Renzo Elquén García a a Lorejón Cáceres Carlos Soto a Carlos el Camión Soto también Carlos el Camión Soto el Cholo Petito después de esto va a ir a a continuar su madrugada seguramente con la entrevista al Camión Soto que contó muchas anécdotas también así que recomiendo esa entrevista a Tona Ranaya a Renzo Ken García a Palis Arabia también a la magia Colán y así los puedo seguir la próxima semana prometemos seguir con más entrevistados Cholo realmente muchas gracias encantado de conocerte porque te he visto en muchos campeonatos nunca tuve la oportunidad o nunca tuvimos la oportunidad de estrecharnos a mano siquiera bueno ahora más difícil todavía con con todo el presente pero de todas maneras quiero agradecerte por esa amabilidad por la paciencia y por contarnos tus experiencias sin ningún tapujo como siempre muchas gracias por estar con nosotros no, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado conectada nada, decirles de que de que nada, de que no hay mal que dure mil años, ¿no? esto tiene que pasar, mi gente no se desanimen y aprovechando también para mandarle un saludo a Eduardo y un saludo a Naomi, que la amo mucho, mucho que la amo con todo mi corazón y nada, espero pueda pasar pronto esta pandemia para poder volver a juntarnos y hacer lo que más nos gusta, ¿no Aron? definitivamente Cholo Pepín Machaca es un hombre que ya está apuntado y si todo marcha bien, la próxima semana les prometo tener al buen Pepín Machaca también aquí gracias Percy Antonio Parión y quienes quisieran apoyar este humilde espacio no dejen de mandar sus mensajes también a través de nuestro inbox desde la cancha Perú gracias Cholo y gracias también a toda la gente que estuvo con nosotros desde muy temprano más de dos horas de transmisión hablando de esto de lo que más nos gusta, ¿no? del fulbito repasando varios pasajes de la vida del Cholo Petito un gran jugador que tiene como el patio de su casa el porvenir así como lo publicaba también en el anuncio para esta entrevista el patio de su casa es la pista del porvenir con eso cerramos gracias gracias Gracias.